Apuesta, ¿cuánto durará la serie? ¿Un stream o dos? Si están en su punto del canal. Apuesten. Uy, comenzó, 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 carajo. No. Uy, ¿quién es esa? What the fuck? Háblale, Anthony, háblale, háblale. Bombardera Brillante. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién cojones soy yo? No. Espera, lo último que sé es que me llamo Bombardera Brillante, es un placer, dice. ¿Tú eres Anthony? De nuestra familia yo me dio tus videos antiguos, eres mi infancia. Nunca había caído en un lugar nuevo como este, pero me alegro de que lo hiciéramos juntos, dice. Te quiere ligar. Aquí afuera podría ser peligroso, deberíamos enfadarnos por si acaso. ¡Adiós! Ya está, ya está, ya le dije adiós, ¿qué hacemos ahora? No, pero dile, ¿qué cosa necesita? Dile. ¿Me rompe? A ver, háblale, háblale. A ver, ¿qué necesito? Veo que estás viendo el mundo, me alegro trotamundos de nacimiento. ¿Puedo llegar en algo? ¿Cómo me preparo? A ver, va a anochecer, así que haz una fogata. ¿Cómo cojo? ¿Cómo hago? Abre tu menú de construcción y le encuentro lo que quieres construir. Siempre y cuando tengas los ladrillos puedes construir lo que te imagines. ¡Ah! Mira, 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 ahí no le hagas caso porque ella es una noob. ¿A ver qué se hace? ¿Qué se hace? Rompe, rompe, rompe. Rompe como Minecraft, rompe tu madera, rompe, rompe. Ah, se empieza con mi maderita. No, pero con este, con este, con este. O también en el piso puedes encontrar. Pero con este porque hay otros troncos que no puedes romper. Este no se puede, creo. Este no se puede. Meto mi puñete acá, meto mi puñete. Ah, literalmente como Minecraft. Arriba tengo mi vida. Tengo también una M de un mapa del Perú. Así es. Puedes recolectar frambuesa. Mira, esa frambuesa de ahí. ¿El frambuesa? ¿Dónde está la frambuesa? Ah, esta de aquí, mira. Ah, esta de acá. Comidita. Recolecta, recolecta. Mira, si quieres usar la segunda mano, mira, pon un tap y vas a abrir tu inventario. Ves que ahí tienes tu madera que acabas de agarrar. ¡No! ¡No! Dice que tienes barra rápida y mano secundaria. Tienes cinco y el sexto es tu mano secundaria. Entonces puedes poner ahí la comida y tenerlo ahí. Ah, es de la hotbar y acá va la madera, por ejemplo. Ajá. Ah, chuuu. Ok, ok, ok. Entonces, que se conecta cinco de madera para que hagas la fogata que te dice, este... ¡Ey! Agarra, agarra cinco. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tengo? Tengo seis ya. Voy a hacer... Y ahora, ¿cómo crafteo? ¿Cómo crafteo? Mira, ahora dale a la Q y te va a salir la fogata. ¡Es goti! ¡Es goti! Pero todavía... O sea, ven acá, ponlo en un lugar que te guste para... para la casa. Ah, es... es el que paseo a la casita. Más o menos, pero... para que empiece a construir de ahí, pues. Bueno, la fogata la puedes poner, por ejemplo, cerca del agua. Acá, por ejemplo. O no te gusta acá. Ah, está bonito, está bonito, la verdad, sinceramente. Pero voy a agarrar mi frangüesa. Ok, necesitamos farmear comida, supongo, para luego. Sí, sí, sí. Buenas noches. Uy, me... y... Y acá hay peso, ¿eso? ¿O no hay peso? No, no, no. Que yo sepa, no. Tengo mis seis frangüesas que me parecen, este... más... Que como es Lego, da risa como se vea. Sí, un cuadrado. ¡Uy, vaca, vaca, vaca! Y no ha visto el trigo, es más horrendo el trigo. ¡Vacas, weón! Acariciar puedo. ¿Qué le hago a la vaca? ¿Le sale su leche? ¡Uy, sí, le sale su leche! Sí, sí, sí. Cuando a la caricia te sale huevo... O... a ese, por ejemplo, le sale leche. Pero ataca a la caricia, ese es toro, pero ataca ese es toro. Puta, con razón, man. Es medio raro, medio pegajoso, su... cuando probé. Meio viejoso. Ah, me echó miel, creo. Eh, estoy agarrando su leche. Premio doble. ¡Ya! Ah, voy a colocar yo la fogata por acá, ya. Ya, ya, tú ponlo, ponlo. Acá, mira, que está más flanito, acá, acá. Era toro, gente, no sabía. Más o menos calculas así dónde, ¿no? Por ejemplo, acá. Vale, entonces, esto de noche... El único que sirve de esto es para que de noche te dé calor. Entonces, ahora dale la Q y te has desbloqueado el banco de fabricación. ¿Ves? Que te pide ahí... Tres de madera y cinco de granito. Difícil, ah. Come, dice. ¿Por qué tengo que comer? Ah, estoy con hambre, espera, te voy a comer. Click derecho, click derecho. Si está en tu mano, en la otra mano, le pongo click derecho. Si no está, pon click normal. Ya no puedo comer más, ya dice que estoy yendo, estoy a beso. Ok, entonces, ¿qué hago? Ahora la Q, tengo la mesa de fabricación, banco... Voy a ver si puedo grabar, espérate. Vale, tú, dale, tú, dale. Estamos grabando. Por favor, que me deje grabar Fortnite. Ok, empezamos. Ah, no, está la guialazo, ¿no, gente? Ah, ya sé que me la guía, ya sé que me la guía. Es que la cámara, la... Como tengo activado esa huevada, se la guía. Ah, el snap cámara. El snap cámara. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Mano, finalmente no me aburre Fortnite. Oh, sí, está chévere. No he empezado, pero ya está chévere. Mira, mira, agarra rápido. Vamos a agarrar granito. Bueno, aquí hay granito en lugar de piedra. Puedes agarrar el piso, mira, ¿ves? Agarra este, agarra este. Y necesitas para... Para medio granito. Sí, necesitas para la mesa de fabricación 5. ¿Cuántos tienes? Tengo mis reales 2. Voy a seguir buscando. Por acá debe haber más. Mira, 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 ¿qué es esto? Puedes acariciar el pollo y te da un huevo. Mira, acaricia, acaricia. Espérate, ya no va a grabar. Ya está explotando mi computadora. Hola, pollito. Ahí me dio mi huevo. Pollito. Me dio mi merecido huevo. Acá cae piedra, acá hay piedra. Voy a acariciar más vaca, vamos. Para que me dé más leche el toro. Ay, acá hay más roca. Ay, concha, había una araña abajo del... Contajo, yo te perdía. Ahí, en el mapa... Estoy que me echo con la araña, con la araña. Mecha, 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 mecha. Pelea, pelea donde quiera, tengo miedo. Tu primera pelea, tu pvp. A la madre. A la madre. Te dan seda, te dan seda acá. Se da tela araña, ¿no? Se da seda. Sí, sí, sí. Ya mira, tengo mis reales 3. Voy a seguir formiando que tengo 2 más. Era 5, ¿no? Tengo yo si quieres 2 ya. Pero hay que regresar mejor y va a estar que anochece. Ya conseguí, ya conseguí, ya conseguí. Ya me dio miedo. Está bacán, está bacán, está bacán. Está bacán con todo el respeto. Mira, que tenemos bacán cerca. Así que podemos hacer una granja. Yo ya sé cómo hacer una granja. Te imaginas. ¡Caca! ¿Puedes hacer tu granjita? Espérate que farmeo mi lechecita. Oye, no sueltan siempre, ¿ah? No, a veces nomás. Si ya la ordeñaste, ya no... No tiene. Claro, ya está seco, ya está seco. El real ya no me sale leche. Ese es el real. Ya. A veces va a salir este de cubeta con sangre. ¡Qué mierda! Ay, tengo un muero de hambre, espérate. Ya comemos ahí. Ah, ya vi ya lo del hambre. Tengo tres de vida. Ok, voy a craftear, voy a craftear. ¡Huevo! Vale, vale, vale. Te tomo acá mismo. Ponle un cosadito nomás, con confianza. Como si fuera tu serie. ¿Cómo lo roto? ¿Cómo lo roto? Con la ruedita, con la ruedita del ratón. Ah, chu. Oye, ¿te puedo tirar huevos? No lo hagas, pe. Además, me la estoy comiendo. Me comí el huevo. Mira, ya tenemos esto, ok. Ya mira. Banco de fabricación. Ahí puedes usar una hacha, por ejemplo. Con piedra, madera, así. Y un pico. Y el pico con madera. Fácil, fácil. ¿Se entiende? Y luego tenemos antorcha. Ah, antorcha también es importante, verdad. Si tienes piedra, pásame, porque si no tengo. No agarre el suficiente. Ya, toma, toma, toma. Aquí tengo piedra. Cerréate, a ver. Ahí, espérate. Pucha madre. Ahí ya está. Creo que es suficiente para... A ver, vamos a ver. No se puede usar bajo la lluvia. ¿Cómo que no? Ah, chucha, es verdad. No puedo usar eso bajo la lluvia. Tienes que poner... Espérate, voy a construir yo un... Como que una cabañita, ya. Sencilla. ¿Cómo se construye acá? Ah, con la Q también. A la madre. Ya tendremos que hacer, pues. Acá, Camila. ¿Tú puedes construir esto que he puesto yo? Fíjate. Empezar a construir. Espérate. Ay, 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 ay. Ayúdame. Tienes hambre. Me sale, pucha madre. ¿Puedo construir mientras yo construyo? ¿O no te deja? Creo que sí. Ah, sí te deja, ¿no? Ayúdame, ayúdame. ¿Qué más? Creo que ya está. Va a ser uno de tres. No, son tres fases. Tienes que poner el techo. A mí me pendejo ese. Ah, solo clickeo, ¿no? Creo que tú lo estás haciendo. A ver, tú intenta poner el de arriba porque no sé si estoy este... No puedes hacer esto ahora, me sale. No, acerca que te pon E para construir. Ah, ahora sí. Vale, a ver, pon el de arriba. ¿Te deja? Ah, sí te deja, te deja. Ahí está. Ah, sí, está bien. Mira, ahora que hemos hecho esto. Te deja, te deja. Difícil, gente. Ahora que hemos hecho esto, podemos hacer la cama. Haz tu camita. A ver, acá tenemos la plaza para hacer una aldea. Ah, estas son cosas para hacer una aldea, ya. Y por acá debe haber una cama, pues, ¿no? ¿Dónde está la cama? Búscalo, búscalo. Acá está, acá está, acá está. Tienes madera, eh. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes de madera? Voy a dejar este acá. No, tengo cero, voy a farmear. Mira, te llevo un tronco, te llevo un tronco. Oye, eso te hace daño. Ya, no, voy a llevarlo. Ah, no. No. Me empuja nomás. No sé que hace daño. No creo que no, ah. Espera, este árbol no lo puedo romper, ¿no? No, no, hay algunos que... No, porque tienes que tirar hacha, tienes que tirar hacha. Muy grave. Ah, de verdad, toma, toma entonces. Pero tú no tienes hacha, pero toma, toma a mí. Espera, te voy a farmear, voy a farmear. Tengo acá un montón de granitos. No puedo hacerme ya mi... Ah, vale, vale. Mucha madre, el tronco se va a ir al agua. Uy, tamá, ahí vienen araña, weón. Más jodida la araña. Hay que dormir, hay que dormir. Oh, está chévere Fortnite, ah. Está chévere mi Fortnite ahí. Está chévere mi Fortnite ahí. Pareciendo mi cama. Te espero, te espero. Voy, voy, voy. ¡Uy, un cofre, un cofre, un cobre! Mira lo que encontré, weón. Ni te imaginas, ah. Una pluma, huevadas he encontrado. Pero... El real a nada. Ah, sí, hay casitas como esas. Por acá había otra, creo. O es la misma. Yo vi una. Uy, está que hace frío, está que hace frío. Reza, reza, reza. Uy, te estoy que me cago de hambre también. ¿Cómo se puede cagar tanto de hambre, Simón? No, vamos. Tienes que tener la antorcha para que no te dé frío. Vamos a la jugada. Si te da frío, te mueres, te mueres. Tengo frío, tengo frío, gente. Tengo frío, tengo frío, gente. Ya, ahora sí. Voy a ver si me puedo hacer este... Ahí está, te dejé un antorcha. Oh, ya tienes, ya no sé si tienes. Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ver, ¿cómo la agarro? Ponlo en tu mano izquierda, ajá. Y... Ah, la voy a poner en la mano izquierda, es verdad. Ya, no se acaba, ¿no? Voy a jatear. No, creo que no, a mí todavía no se me acabó ninguno. Ah, madre, y mi cama. Cómo jatea, bebé, de costado. Como de cucharita. Espera, aquí tengo una, tengo una, espera. Tengo para hacer los dos, creo. O sea, o tú tienes. No, 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 voy a ir a traer mi madera. Toma, 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 toma. Si quieres. Si quieres jatea, ah. Ya, voy a jateando, voy a jateando, voy a jateando. Pero, pucha, mano, bebé. ¿Cómo cancelo esta huevada? Bueno, no sé cómo cancelar las cosas rápidas. Jatea, jatea, jatea. A jatear, gente. Buenas noches, gente, buenas noches. Cucharita, cucharita. Jateada, bebé. Reconciste granita en la madera. Es verdad que no encuentro la madera delgada. Encuentro un puro tronco gigante, bebé. Oye, ¿qué? ¿Esto se pasa de día rápido? Creo que no. Entonces, ¿para qué es esto? No sé. ¿Por qué sirve dormir grande? Bueno. No tengo sueño, creo. Por dos. Voy a comer un toque. No tengo sueño, creo, gente. Por las puras hicimos la cama. Voy a agarrar comida, voy a agarrar comida. Chapa, chapa. Porque aquí se quita bien rápido la comida. Siempre estamos comiendo comida mierda. Pero después creo que nos van a dar mejor. Sí, la verdad sí, ah. Vamos a comer un poco. Te curó el dormir, dice. Ah, eso es lo que hace. Ah, te cura. Tienes que procrear mano. ¿En serio? Ni modo, Antoni Gras pagará pato. Voy a intentar conseguir madera, bebé. Pero este... Mira, maíz, maíz, maíz. WTF, se cayó todo el árbol, mi mierda. Esqueletos por allá, ah. Tengo también esqueletos, amigo. Ah, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Mira, mira, ya conseguimos un pincho de madera. Ah, espérate. Tú no puedes usar la mesa porque está de noche, bebé, verdad. Sí, ya no puedo dormir nada. Esperamos a que se die. Esperamos a que deje de llover. Estoy farmeando así todo el pincho de madera y piedra. Me voy a pedir un pincho de todo después. Y te pide para todo, ¿no? Sí, güey. Estoy viendo que te pide bastante madera y bastante de todo. Bueno, estoy farmeando acá este chill, ah. Estoy en una zona tranquila todavía. No veo ningún esqueleto. Esto es muy grande y no lo puedo romper. Mira, acá hay más piedrita. Más granito, maderita por acá. Claro, voy a pillar un poco de piedra. Oh, ¿y es grande el mapa? La verdad, la verdad, la verdad no tengo ni idea. He esperado poquitito en el otro mundo porque está tratando de aprender todo. Pero no sé si será como Minecraft. A ver, tenemos... Acá está, miren, gente. Esto es lo importante. 15 guiones. Tenemos que poner más porque creo que se va a acabar rápido. ¿Este es infinito el mapa? ¿Qué es esto? Es en Nord, me dice. O sea, hay que... O sea, Farfalloth va a buscar Farlands también acá. ¿Te imaginas? Acá pasa. Buscando Strangles. Buscando Strangles. Buscando Strangles. Pero no hay dimensiones, ¿no? Creo que no hay dimensiones acá. Uy, voy a comer, gente. No, no tengo ni idea. Pero no creo, porque es muy nuevo. Mira, mira, que es mucho. Tengo mucha comida, weón. Qué suerte. Antonella, estoy acá. Uy, WTF. Es la comida bajita, la comida bajita. Estoy formando mi madera, weón. Voy a sacar pura frambuesa. Oh, mira, acá se puede saquear hasta 30. Ok, el máximo es 30. 21. O sea, puedo llegar hasta 30. Tengo 13 de comida. Voy a comer, gente. Voy a comer. Pues sí, puedes saquear hasta 13 de chile. ¿Cuál es ese modo, hermano? No. Ese es el nuevo chiste, gente. Nuevo memes. Acaban de meter todos sus. Yo creo que ese meme ya lo habrán hecho en todos lados, ¿no? Qué moto es ese. Qué moto es ese. Qué moto es ese. Uy, uff. ¡Me siguen los esqueletos, ¿no? La cre... La creatividad... Uy, verdad ha crecido un esqueleto. Pégale, pégale. No le puedo... No le puedo pelear. Tengo un pico, ¿verdad quieres? No, voy a ir a hacer... Justo creo que estaba lloviendo. Como ya no está lloviendo, creo que ya puedo hacerme... Concha, su vida. Qué nuevo meme. Uy, verdad... Tengo que ir a pedirme mi comida ¿O tu que vas a comer? En la vida real La vida real llega al pincho Yo quiero aquí comer juguitos Leguitos, quiero comer leguitos A la madre, me pegó bastante A ver, no mueras, no mueras Si mueres pierdes todo Me va a matar a mi Oye, se me ha bullado el chat gente, o soy yo A tu madre Espera, me trae mi jateada seria Se fue, se fue, se fue Voy a poner esto aca A ver si es verdad Si no lo baneo Uy si me cure Uy verdad no, no mentia Si lo baneo El poder infinito El poder infinito El poder infinito Siguimos Hay que seguirlo Para que es esto Este te lleva un loot Ya puede ser cofre, llama Puede ser una trampa Puede ser una trampa también en realidad El poder infinito Si es real Pero puede ser una trampa Ten cuidado Pensé que he podido saltar Hasta que te cagas de hambre me sale Ya traga, traga, traga Oye que chévere, que chévere, que chévere Te lleva un cofre dice De verdad, hasta que lo sigues? Si, no se donde esta, se fue, se fue, se fue Se fue, se paro aca No, 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 no Ahí esta el cofre, esta el cofre Lo ves, lo ves, lo ves Abre, 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 abre Abre que hay Lo encontre carajo, lo encontre No wey Tela, seda, y se mire de mierda No había nada, vamos Si yo robo, tu no puedes agarrar o... No, 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 es un solo contenido No, solo contenido Hay ovejita aca, mira Primera vez que veo mi primer contacto con una oveja A ver que puedo farmear de ella Acariciada Infinite power Ah, se te da lana No tiene ni idea que te daba lana, yo le pegaba wey A ver si la hago yo Ah, ya no quiere ser acariciada wey No, ya no quiere, ya mira La lana como un componente de fabricacion Que suele dejar las ovejas amistosas Uy, vete, 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 vete Corre por ahí lobo, ahí lobo, lobo, lobo Todavía no tomo porque me llevo con lobo, todavía no tomo Ah, escucho lobo por ahí Corre, hay que regresar Hay que hacernos el hacha y después nos... Ya nos largamos, ya Después podemos hacer el real este... Amar arañitas de mierda, jodidas Te te voy a comer Pero arañitas la verdad es que me vendrían bien para la seda Voy a ver si puedo matar a uno Aca sirve la seda, ah, pero voy a acariciar este pollo Me pido chicken Para hacer este, después este armas Ah, de verdad? Te vamos a farmear Mata, no mata, no mata Ah, lo tengo que hacer con la mano, no estaba comiendo Con la mano también puedes Estas arañan más huevos, no? Vamos, vamos Ya mira, antes que salga de noche hay que tratar de poner esa mesa de fabricación dentro de la casa para que no le caiga la lluvia, así podemos usarlo de noche también Me parece, me parece bien, me parece bien Estoy farmeando todo el granito que pueda porque ya veo que piden mucho granito, ah Planetamundo Warland Gente, ¿sabes que le gusta Planetamundo Warland? Dejan su like para la parte número 95 Especial 96 Hoy nunca vamos a tener una serie que tenga 96 capítulos, no? Para que te hagas tu especial Es verdad Oh, esperen, esperen, esperen Me han donado Me han donado Los dioses me han donado Los dioses Planetamundo Warland Gente, ¿cuántos capítulos le das a esta serie? Ya decía serie No mames, no mames, no mames Uy, concho, subida Vale, vale Uy, las arañitas están bajitas Lo mato de un putazo También te digo, que una araña te aguante 3 puñetes Está recio, huevón O sea, no son arañas normales, huevón A ver Ahí va Ok, mientras que Anthony Craft saluda su umbit Vamos a poner en primer lugar Ah, ya sé Vamos a ver si puedo mejorar esto de una Oh, ya volvía, por este caso ¿Qué pasó? Anthony Craft Ok, necesitamos a Anthony Craft Mira, después del banco de fabricación Lo más importante es el aserradero Que para esto necesitamos de madera y piedra Piedra Ok, voy a poner el aserradero dentro de la casa para que no nos moleste después Una pregunta, ¿tú tienes el pico de maderita no más? Sí, no hay más, no hay más, no hay más De momento no hay más No hay más? No hay más? Ah, su madre, bajito Oye, háblala Decían que le ganaba a Minecraft Qué cara Más desagrado Ah, mira, cuando bailas también ella baila contigo, mira ¿Cómo bailas? Con la V No baila conmigo, me cagó ¿Qué es eso, bro? A ver... isla? Claro, no me acuerdas hace un rato te saludé, ese pico me recuerda una herramienta de recolección que solía tener si mejoramos el banco de fabricación podría ser capaz de crear mejores herramientas una herramienta más fuerte durará más y romperá aún más cosas yo me encargo, ok ¿cómo mejoro? Abre el banco de fabricación y arriba dice resta de fabricación ¿verdad? A la derecha dice banco de mejoras ahí te pide lo que necesitas, tablones 8 y caparazón 3 pero lo que tú tienes es madera como tal no es tablones tienes que refinarlo tienes que refinarlo y ponerlo acá en el aserradero, mira, para eso creé el aserradero, que también está bien barato de hacer entonces ahí cuando entras te dejas hacer tablón o barra de madera, y estoy poniendo ahorita tablones, suficiente para hacer la mejora. 10 maderas no, no, espérate, uno transforma a uno, ¿no? sí, sí, uno de madera es un tablón ¿qué pasó? espérate me han donado creo, no sé qué pasó pucha madre a ver voy a hacer otro pico gente que se me va a romper voy a hacer otra hacha a lo mejor para tener dos otro un beat bueno, no pasa nada chavales son gajes del oficio de estar en streaming voy a sacar más piedra que realmente va a... siempre falta piedra de hecho mami, se me rompió el pico, no mami bueno, mami, ahora fueron dos mierda ok, necesito de hecho necesito que me vengan a atacar los que tienen caparazón para eso sí vamos a tener que esperar un poco de hecho me sorprende que no haya salido ninguno cuando hemos ido a por la luz todavía no sé lo que te da una llama realmente he abierto una llama, pero no tengo ni idea mis secretores estaban este... estaban este... ahorita mismo este... tristes, haciendo huelga ¿por qué? ¿por qué, por qué? pensaban que no iba a haber Vice City Vice City, el juego del momento el goti del año ya, a ver este... ya hiciste todo en la madera ¿qué más? vale, ahora necesitamos... a ver, tablones ¿cuántos tablones hay? ¿cuántos tablones han salido ya? tengo 14 tablones ya creo que con 10 es suficiente ahora ¿qué más te pide? fíjate a ver me pide... ah, yo creo que nos rendimos caparazón caparazón vale, el caparazón se consigue mira, tenemos que salir vamos a hacer algo este... hazte un hacha hazte dos hachas, dos picos ¿seguro? dos sí, sí, sí porque se te va a romper bien rápido mejor hazte más vamos a hacerlo gente ¿y la pala? ah, bala de madera necesita y supongo que eso es acá ¿te haces pala tú? no, la pala no la pala hazte una espada hazte dos espadas también si quieres voy a sacar más madera me olvido de hacerme espada ah, venga vara de madera ok, ok, ok la pala no nos sirve pero bala de madera nos hacemos ahora que termine el tablón puedes hacer este... voy a cruzar cosas para que termine el proceso gente todos tienen su proceso la pala no no, la pala de momento es por las huevas voy a agarrar los chablones voy a agarrar los chablones no lo vas a usar de momento oye, que ver me pedí hace un ratito una comida nueva que normalmente no como yo hamburguesa y este... nos está llegando ya ¿qué vas a pedir, Daniel? ¿qué na? para que comida para que se alimente mi pedido fue cancelado muchos humanos nooo aquí ya estamos esto está para cierre todo wey ya llegó mi pedido hace que no... ¿qué? voy a hacer a ver a Valeria ¿cuánta madera? Valeria, puedes ver si mi pedido está abajo porfa se la ha comido el Rappi, creo ahí vamos a ver puede ser no, es que literalmente lo pedí antes de empezar stream y dije ya luego me fijo ya y ahora que me fijo ya como que ya no hay nada ya ha desaparecido no sé si se lo han dejado o si lo cancelaron no tengo ni idea bueno, ya tenemos vara, gente hacemos una varita vamos a la hora ¿cómo pongo la vara? vale, ahora sí tengo un pincho de madera tengo 40 ah, me pide 8 de madera cada vara no, no, no estás drogado no me deja estás drogado, mano ¿cómo pongo? no, es que tienes que poner E puta, ¿qué dice? tienes que poner cambiar receta ahora, 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 ahora ahora, ahora ahí vamos a poner 3, 2, 10 para sacar dos arroz con huevo, mano no hay arroz, creo, gente y hacerme arroz con huevo ahorita es salir del stream por eso que me pido delivery, literalmente o sea, si pedimos delivery es porque en stream no me vamos a poner a cocinar para hacer arroz a no ser que sea en Fortnite no, pues si vas sí, pues es más rápido más fácil por eso que comemos mal por ustedes todo lo que hago por ustedes, gente si me muero mañana no importa porque al menos les di diversión todo por los subs uy, tengo tengo mazorca tengo 3 de mazorca IRL cocino, mano IRL cocinando ucha, no sé dejar IRL haciendo mi arroz mi arrocito puede ser igual hay que hacer otro cerradero, creo más rápido ¿cuántos eran? ¿la espada? creo que eran 5, agente mi espadita cerradero o agobita ah, no, era 5 nada más listo, tengo mi espadita ¿una espada es suficiente? yo te recomendaría hacer dos por las dudas y de hecho voy a hacer otra otra esto de fabricación a ver cómo pelea Un poco bajito creo que es la espada Bueno, vamos a hacer dos No puedo ponerlo adentro, más huevón Pucha, afuera no necesito Voy a tener otra casa después Ok, hasta que se hace gente Bienvenido, bienvenido, bienvenido Los que están llegando recién, bienvenido Espada ¿Hace cuánto vas haciendo string, ah? No sé, ya perdí la cuenta Ya no puedo hacer más Vale, ¿estás? ¿Estás listo o no? Ah, ya está Uy, menos malo, me había asustado ¿Vale, hasta la segunda y nos vamos? De la segunda y nos vamos Tengo caca A ver, voy a llevarme esto Ahí te lo agarraste Oye, no se pone, huevón Vale, tengo dos, ahora sí Anda ready, si estás ready, nos vamos A la expedición, necesitamos A ver, ahora mientras que Termino tu hueva, te digo lo que necesitamos No, no hay nada Dice Vamos a acomodar todo esto, gente Necesitamos huevos Puta, creo que me hayan gastado Ah, mamá, necesito granito Hoy, verdad, tropico Y otra hacha también Gente, espere, se voy a pedir más comida ¿Te cancelaron? ¿Te cancelaron? ¿Te cancelaron? Creo que estoy, güey Voy a tener que pedir de nuevo Humano salado Estoy con hambre, aún Salí a comprarme ropa Porque no tenía nada para mañana Pero mañana teníamos que ir Sport elegante A donde vamos a ir Y no tenía nada Tenía mi sandalia Y dije, puto, con sandalia Directo, voy a comprarme Ropa más elegante ¿Cuánto de vidas lo tenemos? 27, falta un poco más Vale, cuando estás ready Me dices Yo estoy ready, ¿eh? Ya estoy, ya estoy Ya tengo mis dos espadas Ya Ya tengo mis dos espadas Vámonos, vámonos, vámonos ¿A dónde tenemos que ir entonces Para conseguir el caparazón? Porque eso es lo que nos hace falta, ¿no? Ya, mira Viste que hay así como Te dije que hace un rato ¿Te acuerdas? Corre que hay un lobo Sí Ya, ahora tenemos que ir a cazar lobos Porque necesitamos 15 de esas uñas Acá hay lobo, acá hay lobo, acá hay lobo A caparazón Por acá salió símbolo de lobo, ¿ah? Talía que estaban aullando por acá Sí, 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 sí ¿Dónde estás tú? ¡Vamos, vamos! Ah, estás allá ¡Voy! Acá hay lobo, acá hay lobo Ay, ya lo vi, ya lo vi Vale, tengo cuidado porque no tenemos escudo Y sin escudo es medio pendejo Vamos a hacer algo Tú huyes con control rota Sí sabes, ¿no? Para esquivar ¡WTF! Encontré una carne Creo que un lobo estaba matando Ah, sí, sí, sí Mata a abejas, mata a abejas Bueno, ovejas Acá estoy, ahí viene, viene, viene ¿Cómo? ¿Con control? Ya, a ver, que me mira a mí Con control giro y tú le pegas Puncha ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! Vale, estamos de estas uñas ¿Cuántos tenemos? Me dio cuatro Me tomo más uñas Oye, estoy que me cago de frío Y estoy con la... ¿Cómo voy a tener frío si estoy con esto? Porque también tengo mi regla Ay, ¿qué es esto? Mira, podemos empujar esto A ver, ¿qué me dio? ¿Qué cosa es lo que me tiene que dar? ¡Carne! Vamos para allá, mejor Vamos para allá A ver, a subir, vamos para abajo Ah, es que está la nevada ahí Pero, güey, ahí nieve Ahí, literalmente ¿Qué cosa es lo que me tenía que darme? Ah, ya no Creo que lo agarré yo Te da, este... Gárralo una Ah, garritas, garritas Ok, ok Vamos para el otro lado Que por donde estábamos Había más Vale, vale, vamos, vamos, vamos Voy a ver mi comida, gente No puede ser que tenga hambre ¿Quién inventó el hambre? ¿Quién inventó el hambre, gente? Uy, ¿qué se escuchó? Ahí hay piedra, ahí piedra, ahí piedra Ah, podemos... Este no es cuello, ¿no? Ah, no, no podemos entrar todavía Vale, todavía no quedo cuello Por las buras Ok, en algún momento Tienen que salir algo del piso Es que es como un escarabajo Un cangrejo, algo así medio raro Hay otro lobo por allá Hay una casa Vamos a lotear y vamos a por el lobo Ah, aquí está, aquí viene Ah, esta cosa Tengo cuidado, tengo cuidado Puta, viene el lobo y eso Ya estuve con eso y yo con el lobo Puta, no, 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 no Abre esa hueva Pégale, pégale, pégale No me te estanquea Bueno, bueno, ahí tienes uno Un parazón Bien otro lobo, bien otro lobo Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Aca hay algún crón Fácil, 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 fácil Qué hay un cofre Había mazorca, tierra y lana Vale, bien Un poco cagado Pégale, pégale Qué es eso? ¿La TNT de acá es? Si, la TNT de acá Cuidado de araña Cuidado de araña Mata a sapo y va Esta araña muere de un golpe Pobrecito Uy, hay manos, hay manos ¿Son malos? Si, si, pegale, pegale Si lo matamos le podemos agarrar el cofre Ya, se murió A ver, abre el cofre Ah, miren lo que había Que había, que había Un piquito ¿Cómo agarro todo rápido? Coné, coné, coné Oye, me dieron carmen No podemos comer esos hueles, en teoría son humanos como nosotros Está chévere, está chévere mi forma ya Pero espérate que tengo mucha porquería, tengo hueso Tengo pólvora Todo eso sirve, le voy a saparlo El caparazón, supongo que luego Habrán cofres para guardar, ¿no? Supongo Si, 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 obvio, obvio Me imagino que sí Caracoles y recorcholes Oye, algo allá, ¿dónde estás tú? Algo apareció ahí, vamos a buscar más lobos Espérate, necesitamos lobos Y de las cosas que nos salieron Oye, bajitos, bajitos Oye, bajitos, bajitos Lobos, lobos, lobos ¿Cuánto necesito y para qué necesito la garra del lobo? No entiendo Para hacer un telar, vamos a hacer telar para hacer otras cosas después Y el caparazón es para mejorar la mesa La huevada La huevada es que no están saliendo esas huevadas Uy, está que se empecha, está que se empecha Uy, me contaron un lobo Otro lobo, otro lobo ¿Cuántas garras tienes, el lobo? Ay, se me rompió, se me rompió la espada, huevon Recién me tiró Cámbial, cámbial, cámbial No van a matar, huevon Tengo veinte ya de lobo, eh Así que andamos bien Espérate, espérate Me agarré la espada, huevon ¿Mi otra espada? No me había hecho dos espadas, gente Ah, de repente la dejaste en el cofre sin querer Porque yo, del cofre que lo hice, yo agarré una espada, huevon ¿Me quieres? A ver, cóbreme, cóbreme Quiero ver mi inventario Soy un ciego, gente, seguro Hola, pero como tiene ballesta ¿Por qué botaba tú? Con mi espada, gente Toma, toma, si quieres te doy Te lo juro que tiene una espada nuevecita, huevon No sé qué pasó Hoy no salen los caparazones No sé por qué Pero tiene que haber un lugar donde sale Lo dejaste, dicen ¿Sí? Ni cuenta, gente, de verdad Según yo, el cofre estaba vacío Bueno, no importa, no importa Lo que me costó hacer esa cosa, gente Máte ese huevo, máte ese huevo El equipo baja más dinero Vale, los huevos se van a salir para más adelante Puedes llevarlo si quieres Lobo, lobo, por acá, lobo, por acá Ahí está el lobo, lobo Vale, igual lobo, creo que de momento no necesitamos Eh, pero ya que estamos El caparazón, ¿no? Estamos caparazones y no salen esas huevas Uy, hace frío, ah Hay que dejarnos un poco más abajo Aquí el que era Buena, buena, buena Uy, la carne igual Si la cocinamos Sí, sí, sirve, sirve Va a salir bastante, ah Otro más, otro más, otro más Mira, conozcerte, blanquita Cómo suena, bebé Uy, arrugó, ah Ah, no, ahí viene Más bajito, solo huevo Ahí sí, ah Bueno, yo tengo ocho garras Supongo que es suficiente, güey Sí, mira, hay una casa, para mí hay una casa Cinco de carne No nos estamos alejando demasiado, ¿no? Creo que sí, pero Ahora Que no sale, ¿no? Lo que queremos No sé si me lo puedo llevar No sé si me lo puedo llevar No sé si me lo puedo llevar Es que me acaba de frío, hermano Pa' esto ¿Dónde estás? Pelélo con un esqueleto, huevón ¡Hijodondo! ¿Te mataron? ¡Me morí, huevón! ¿What? ¡Ni cuento! Te la cagué por la vida, huevón ¿Te mataron? Ah, vale No, pero es que te mata Te mata el frío, huevón Estaba que te morías por frío Ah, con razón Uy, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Estoy atento a mi comida, John De verdad Me desespera Tener que estar atento a dos cosas Espera, voy a ir guardando cosas en este complejo Hermano, ya perdí tus cosas No, salen acá, salen acá, pero Ve, 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 rápido Puta, no puedo ir mucho a ver Porque me da frío esa hueva Voy perdando Voy perdando Hay que esperar a que salga de día Mejor Los bichos salen más seguido por las montañas Están que me dan info Ahí viene mi comida, voy a estar atento, gente A ver Hay que tener la real info Hay que tener la comida primero Vale, por la montaña voy a ir porque Porque no hay nada Voy a guardar dos cosas Es que no sé si se... Después se... Se pierden Ah, en la concha Tenías un punto de cosas, ¿no? Uy, si baja bien rápido el frío, que mierda Pero era con ballesta Sí, sí, espérame Tenías un... Ah, tenías pólvora, what? Yo lo he enterado, we Voy a comerme esta huevada Para que no haya espacio ¿Cómo era? Está que amanece ya Ya está viniendo mi comida, eh Está viniendo mi... Mi rapi Está viniendo ya Ahí, 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 ahí Ahora sí Está amaneciendo, gente Hay que esperar a que amanezca Para ya ir a farmear chile Amaneció, amaneció ¿No estaba tan lejos o sí? Estaba para allá, estaba para allá Vale, ya tengo dos cosas Vale, agarre un tubo Toma, 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 toma Ah, estás allá, tú Tenías un culo de cosas, ¿ah? Voy para allá Vale Ahí está la dejo en el cofre Vale, bote, que pesado ¿Dónde morí, gente? ¿Aca? No En la cama, creo que está arriba ¿Cómo me muevo? Vale Eh... A ver, me voy a llevar esto Eh... Ah, estábamos por allá Dos picos Si, estábamos por allá Entonces estábamos lejitos La leche no era mía, creo Ya ni siquiera era mía, bueno Con anticlick Uh... Ya veo, ya veo Oye, bien grande, ah Bien grande el mapa O sea, hemos... Hemos desbloqueado una partecita nada más Y hasta el momento voy viendo dos biomas Uh... O bueno, tres biomas, ¿no? Pradera, esta parte de allá En la nieve Vale, yo voy farmeando Puta, que pesado, tú No sé si habrá más Voy a llevar comida, gente Hoy no hay, ya lo que necesitamos Si, solamente hemos visto uno Si, medio raro Hay que regresar por ahí, capaz se pone a otro Toma, el frío me va a dejar ¿Te sale tu punto de muerte cuando estás ahí o no? ¿O me ves a mí? No Ah, ni cagando Como un yo, ¿no? Te sale donde estás tú nada más ¿Estoy yendo donde estás tú? Puedes colocar objetos a punto de romperse en un cofre de madera Dicen que sí sale, dicen que sí sale, pero a mí no me sale Luego de romper el cofre se te volverá como nuevo ¿Se puede romper el cofre? Está mal, hay un lobo feroz acá ¿Se puede romper el cofre? A ver, voy a romper este, por ejemplo Montaña y playa, el bicho Lo digo por su pos... Suposición, ya que es cangrejo y se hace bolita Montaña y... O playa Es verdad Oye, un cofre soso Vale Hay tanto cosas, te la dejo Pero, ¿sabes? ¿Dónde estoy o no? Para que vengas Oye, bien feo el trigo, no ya lo vi ya Está horrendo, güey Creo que ya te encontré, estoy acá al lado Vale, vale, vale Me voy sacando más aire ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? En el cofre, en el cofre Acá, en esta casa Sí Vale, vamos... A... A la montaña, ¿qué quiere decir? Eh, ya Espérate, espérate Acá hay otro... Otro acampamento ¿Qué necesitas? Ahí viene adentro el Rappi O sea, está viniendo Pero... Pero no... Llega todavía Llega la balera Si, si, si No, pero que tengo que ver Exactamente cuando llegue Para decirle a la balera que baje Pero... Tocan el timbre O... Dile que lo deje en portería Pam, 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 pam Hola madre Causa Gaming Muchas gracias Mano, pon en 1080 Pon en 60 rps ¿Esto? Causa Gaming Muchas gracias Muchas gracias por esa Ray Oye, tengo 3 picos más rotos Creo que son de los esqueletos ¿No? El String El String está... 1080p La carne La chuta ¿De qué habla? Voy a echarme con estos... Este... Indígenas La seda La lana me la llevo igual La caca no creo 30 huesos ¿Sirve de darle el hueso así, no? Me dijiste que sí ¡Pah! El hueso así para más adelante Nada más creo Creo que nada más, gente Oye, dos huesos La otra tribu y no más gente ¿Por qué no tienen ni cofre para robarles? ¿Sabes qué? Le voy a matar ya de... Porque sí, wey No voy a ganar nada ¡Ya! ¿Dónde están? Un momis Abajo, abajo Se le rompió la espada, que lo sé Se le rompió la espada Allá tengo, allá tengo, allá tengo Viene un pequeño buxito que se guarda los picos Que están gastados en el cofre Me pasó muy rápido Oye, que cuando lo rompes se te va a dar nuevo Y luego rompes el cofre, los picos salen como nuevos ¡Ah! ¡De verdad! Así dicen las malas lenguas Las malas lenguas ¿Esto lo puedo romper? A ver, ¿ya puedo romper esto? Me da madera, se supone, ¿no? Sí, sí, sí Se da madera nomás A ver, busquemos a los caparazones A ver, mira Tendría que haber No me canso, ¿no? No me canso No, solamente te cansas por correr Ya, a buscar caparazón, gente Acá puede ser que haya, eh Que ahí esté Por la playa, yo creo Por roca Uy, hay una casa allá Vamos a la casa, mira, para lotearla ¿Acaso dónde? Yo creo que es por la playa Ah, ya vi, ya vi, ya vi ¿Dónde? Ya vi, ya vi Montaje y playa Mmm, ya vi, ya vi, ya vi Puta, que pesaba una araña Espérale, espérale, porque a mí se me acabó el... 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 A ver, cobrecito Flecha Y tierra Maravilloso, hay que guardar tierra en un cofre, we No! Semilla, trigo Semilla de trigo Tengo semillas, supongo que esto sí va a servir, pues No es trigo como tal, sino es semilla Por si acaso, no, por si acasito, pues Este lugar está más viola que es donde estamos, ah Hola, a ver, podemos romper esto y nos dan cosas No tiene ni idea, we Mira, ¿esto qué es? No lo puedo romper La madre, ¿y esta caja? Tíralo, tíramelo, a ver Ah, sí puedes destruir la casa, we, no sabía Rompelo, 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 rompe la piñata Rompe la... rompe la piñata, rompe la... ¿Está rompiendo? Rompe la piñata Sí, 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 está que se cae, está que se cae la casa Ah, se está rompiendo, ¿no? Chucha A la madre, desastre, desastre Bob, el destructor A la goti, gente, ah Puti, dale a caer Goti, oye, ¿esto se puede abrir? Ay, no podemos avanzar porque no tenemos cangrejitos, ¿no? Literalmente el cangrejo nos está quedando Este cangrejo es urgente, we, porque es una huevada Hay que ir como regresando, capaz se encontramos ya, como regresando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Este cangrejo? ¿Este cangrejo? Cangrejo Cangrejo, Cangrejo, huevón Por fin Pégale, pégale ese, junta Cuidado que... Cuidado que viene rando, cuidado que viene rando Más cachado, cangrejo ¿Cómo tienes? Como piedra estaba ¿Cuántos tienes? Uy, en verdad, tú agarraste el mío, yo tenía uno Sí, sí, tengo dos, tengo dos Ya, ya, tenemos dos entonces Vale, falta alguno más Regresando, seguro lo encontramos, eh Espérate, ¿dónde está el...? Uy, el Rappi está ya a dos cuadras Vale, chévere Ovejitas... No, ni me acuerdo para qué era la lana, we Sacó esto, por ahí viene este pesado, we Rompe la... rompe la piñata esta canción, we Acá hay otro más y me muero Voy, 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 voy Yo soy pro, yo soy pro, yo soy pro Mira, la imbécil ¿Cuándo te quitas acá, cangrejo? Eh, dos cuadras, depende, cuadras salen media a veces Depende de qué movimiento, a ver Ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos Vámonos, recibamos los monos Ya estamos ready, estamos ready, vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Espérate, vamos a tener una araña... Pestosa, eh Es para allá, es para allá Para acá, para acá A ver, mapita, mapita, dónde está Así Listo, gente Luego de tanto esfuerzo, trabajo y dedicación, por fin Mano, plantas Sí, acá hay plantas, mirá Estamos viendo acá una frangüesa Estamos viendo ahí un árbol Césped también Hay muchas plantas, muchas plantas, la verdad Ah, otro pico Putas, más Tiene razón, tiene razón Oigo, un cofre Ahí viene un lobo, creo Cuidado, cuidado, cuidado Corre, 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 corre Corre, tres lobos, creo Dos lobos allá Puta, ahí otro el caparazón, güey, lo matamos Es un lobo chiquito, ni siquiera No, sí, de una vez, de una vez, de una vez Ah, la mierda, por aquí se me cacha, güey Ay, se me rompió Sí, sí, sí Nos turnamos, nos turnamos Vale Con el hacha no le puedo hacer daño Con el hacha no le puedo hacer daño Con el hacha no le puedo hacer daño Con pico, con pico, con pico, con pico Porque es de piedra ese, güey, Con pico, con pico, con pico Con pico y a mí le baja un montón Ahí, buena, buena, buena Vámonos, vámonos A lo mejor corre, corre que viene el lobo Que viene el lobo Encontramos en el camino, hay que matarlos Porque son bien escondidos Sí, sí, sí Se esconden mucho A ver De lobo no, ¿no? De frente Vale, está bien, está bien Vale, con esto ahora, en teoría, vamos a poder hacer Este... La mejora La mejora La mejora y escudos Si vamos a entender mejores Ah, todavía no usó a mina, ¿no? Vale, vale, ahora te explico Cómo es el tema, el asunto Pero necesitamos eso urgente Mami, ya está muy grandecito para jugar esos legos Tiene razón, hermano Debería estar jugando, no sé Cómo ser presidente Cómo hacer una constitución Qué juegos son de adultos Cómo matarnos Creo que... Ya estoy grande, ya debería Ver este... Juegos de matanza Ya, mira, dale, dale Tú tienes el tablón Ah, no, yo tengo las... Tú agarraste cosas Y te dejé el tablón, creo Fíjate, fíjate si tienen las cosas para el... Para el banco de mejoras Ah, no, no lo... Pucha, ahí estaba siguiendo una huevada Ah, pero eso... Sale acá, rapa Ya, estás siguiendo ya Voy a ver, voy a ver, voy a ver Ya, mejora, mejora Si no voy haciendo yo en el cerradero Qué comida No, 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 no Ya llegó, ya llegó Ah, 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 ah Vale ¿Se mejoró? No, no, todavía no Espérate, espérate Mejorar... No, yo no tengo los aparazones Toma los dos, toma los dos A ver, a ver, a ver Que te... Que le contesto muy rápido A madre Vale, vale, tranquila A ver, suelta, suelta, yo lo hago Bien pesado el rap No entiende que estoy en stream No entiende Diez de tablón Vale, vamos a hacer tablón al toque, gente Que estamos únicamente de Diez Vale, vale, vale Vamos a hacer tablón al toque Vamos a hacer tablón al toque Uno más, uno más, uno más, uno más Uno más, uno más Vale Banco de mejora por fin Lo mejoramos Y una vez Mejorado Ya podemos hacer Pico forestal No, hacha forestal Que necesitamos hueso Y barra de madera La barra de madera también se hace acá Si no me equivoco Así que hacemos unas Diez aprox Que le van a pedir un montón Y de eso también Vamos a hacer No, bueno, también, también Vamos a hacer unas seis Así que se vayan haciendo de dos en dos Está bien Después, vamos a estar en un pico también forestal Para eso necesitamos hueso Creo que el hueso Lo tiene André ¡Oye, ya regresé! ¿Qué cosa? Ya regresé, ya Ya regresé ¿Qué pasó, Antoniquera? Ya vine con mi comida aún Antoniquera, gastaste un escudo de caballero ¿O eres una caballero? ¿O eres una dama? Ya lo mejoraste ya A ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, podemos ser dinamita Me cagando Madre, pero de caballero ¿Estás seguro? Pero yo no Yo no Yo no le abro la puerta a las damas ¿Entonces me lo merezco? Depende, depende Si crees que te lo mereces Solamente así Yo por ejemplo El otro día Yo este No di asiento reservado Entonces no sé si me lo merezca Eres una mierda Con tu respeto una mierda Asiento reservado Hace tiempo Hace tiempo que no No cedo el asiento En un micro Yo hace tiempo que no subo micro No, o sea, por eso No me subo micro hace mucho tiempo Porque me paro encerrado nomás Entonces, este Literalmente no Tampoco es como que vaya Micros llenos ¿Entiendes? Entonces, tampoco es como que Puta, me sienten en el asiento reservado Escudo de caballero Ok, ¿qué necesito? Cuerda Ah, para eso era la cuerda ¿Tienes una cuerda que te sobre? Este... No ¿Cómo se hace? No, no tengo Pero con seda Hay que hacer un telar Hay que hacer un telar Mira Aserradero ¿Y esto por qué es? Hay dos aserraderos Hay dos aserraderos ¿Tienes madera? Mira, hay que hacer tablón ¿Tablones de madera? Porque necesitamos la rueca Mira lo que necesita la rueca ¿Qué cosa es la rueca? Fíjate, fíjate ¿Qué cosa es la rueca? ¿Dónde está? En... En... En Q, en Q Fíjate, en Q Juguetes Eso no es Utilidad La rueca Rueca ¿Qué es esto? Ah, la madre Ok, ¿dónde le pongo la rueca? Yo la quiero colocar Ponlo, 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 ponlo Ponlo a donde sea Pero cerca de acá nomás Oye, no se puede poner la rueca No, porque no... Te faltan de repente cosas Te faltan cosas A, me faltan los 5... Fíjate, fíjate, fíjate Pásate la... 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 La garra de lobo Pásate, suéltate ¿No tienes nada? No, si me muerí Agarraste tú las garras creo Voy Toma, toma, toma Mira acá, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Ya, yo, 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 yo Ya puedo, ya puedo ¿La garras o colmillos? No sé qué son, ah Son garras, son garras Voy a colocarlo aquí Al lado de la parrilla Mira, la rueca ¿Para qué sirve la rueca? Ya mira, con eso vas a poder hacer cordel, hilo Mira, condón, puedo hacer, condón Condón, también cuerda Puedo hacer lo que lo que quieras Cinco enredaderas No sé cómo se considera enredadera Creo que en los árboles, ¿no? Me parece que en los árboles Me parece, nomás ¿Tienes hueso? ¿Tienes hueso ahí? Sí, tengo más de 200 Chorrete, chorrete, chorrete 206, tienes 206 ¿Cuánto quieres? No, 6, sí Ya, toma, toma, toma ¿Cómo te suelto esto? No, no te vas a chorrear Ahí está, ahí está Ya mira, me voy a mejorar mi hacha ¿Cuál es mejor hacha de bosque? No, no, el hacha forestal Porque es este verde, ¿ves? Es mejor Hacha del bosque, claro, claro Es verdad, es verdad Y pico, hay un pico más viola acá Que es con hueso, vara de madera Uy, concha, anocheció tan rápido ya, weón Ok, me voy a hacer mi vara de madera, gente Una varita más de madera ¿Qué suena? Así no podemos salir No podemos salir ahora Voy a agarrar esto Y voy a meter, cambiar la zeta Y depositar Oye, luego quieres ver un videíto así como De este juego A ver cómo progresar No sé, o algo así Granja de esto ¿Ya habrá granja de este jueguito? Ya debe haber, ya ¿Verdad? ¿Y el hierro cómo se consigue? Ten que me preguntar acá Ahí, el hierro Eh, primero es el hacha Mira, esta hacha Que la nueva ¿Se puede hacer o todavía no te deja? No, no, estoy quemado la cuerda De hecho, como te digo La cuerda Se supone que me hago con la ruca, ¿no? Con la ruca Acá está Pero me falta enredadera Y no sé cómo se consigue la enredadera ¿La enredadera? ¿Cómo enredadera? ¿Por qué? Me pide cinco enredaderas Para hacer una cuerda En la ruca Ah, ya Te pide fibra vegetal Toma, toma, toma ¿Cómo se consigue la fibra? En los arbustos Sí, en los arbustos Nada más cuando agarras este calabaza, ¿sí? Te dan Ah Uy, los subs bien inteligentes son Voy a dormir Yo creo que los subs han sido boy scout Porque ¿cómo saben tanto? Supervivencia Boy scout Siempre me ha dado risas de nombre Pero tú, este ¡Caumano! Tú hubieras sido esos campamentos Si hubieras tenido un niñito Antónica de la falda Iba a ser un boy scout Creo que ¿No era medio pituqueado eso? ¿Mira qué? ¿No era caro? Eh, seguramente Estaba en Estados Unidos Yo, yo me acuerdo que quería Quiero ser un boy scout Para aprender a sobrevivir Como ver grills Quiero, este Hacerme enemas en el mar ¡Qué mierda! Lo peor es que sí hacía eso, ¿no? Ese güey se hizo su enema Pues, en el mar Porque no tenía cómo sobrevivir Para beber agua Y luego Y luego corte Hacían un corte así Corte comercial Y estaba comiendo su pollo A la abraza ¡Qué mierda! Su supervivencia Su supervivencia extrema Sí había eso Y me va a hacer Sí, sí le filtraban así Tragando su huevada Su bufé Su bufé tenía ahí en medio del desierto Sí, la fregada Gente A ver, grills Supervivencia extrema Extrema creo ¡Uy! Me muere de hambre en el juego No, así igual este Si fuera real Creo que se muere también Claro, era show Bueno, era show Así como tu novela Así lo mismo Era show nomás Claro Puro show Hay que entregarnos al Ay, ¿cómo hago todo este? Al show ¿Cómo hago antorcha? Este Con Ahí te dice No, en la cubera, ¿no? Era madera No, no, acá acá En el banco de fabricación Ah, acá Colgantes de salud Ah, hay unos colgantes de salud Ahí que te piden Hilo mármol Caparazón Así Esos son para después Porque te dan como Dos corazones extras Estas corazones extras Ok, ok, ok Así que están opes Si lo podemos hacer Están opes 1.2003 Colgante Ok, lo que estaba haciendo Me yo era la Acá que lo que era El escudo El escudo De caballero De oiga caballero De oiga caballero De oiga caballero De oiga caballero Hay que ver un estudio Porque todos los payasos Dicen eso No sé Es el típico chiste De los payasos Oiga caballero Teoría ¿Qué pasa si el caballero oiga? Pertenecer a los boy scouts Es gratis Dices Solo pagas cuando necesitas plata Ya sea para transporte O alguna actividad Pero para hacer actividades comunitarias Sale todo free Oh, su madre O sea, no es pay to win No es pay to win El boy scout Mira algo más que aprendí Mira tú Algo más que aprendí Vale, Anderina ¿Estás listo? Tenemos que irnos ¿Por dónde verga está mi cuerda? ¿Y por qué no la puedo agarrar? Ah, no la he tomado ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Ah, me está haciendo mi escudo De el caballero Vale, vale Colgante de vida Me dijiste que hagamos ¿No? Incrementa tu vida máxima Eso después Eso después Ahorita no vamos a poder Mármol Colgante fresquito Aumenta la resistencia A temperatura Ah, eso Pero no podemos hacerlo Tampoco No, todavía no Tenemos que ir a una cueva Y creo que sé dónde hay una Ven, ven Voy a meter este Todo lo que pueda Para que se vaya haciendo Ah, no, hilo Ah, no Ah, no Me equivoqué Granito Ok, mira Un ratito, antes de irnos Voy a hacerme otra espada Porque es verdad Que se rompen muy rápido Sí, bueno Se rompen bien rápido Ok, voy a meter Todo lo que pueda acá Ya no tengo más madera Así que Escucha Y duerme, duerme Voy a comer esto, creo Lo voy Escaux Mira que rico Come A la madre Que me jure Dice Se dice Oye caballero Porque el primer circo Que vino a Perú Fue chileno Y los chilenos Hablan así Por eso se dice así Ojalá me entiendas XD Me pone Ah, en serio No lo sabía eso Ojalá me entiendas XD ¿Hace cuánto se conocen Ando Zapo? Dice Cristen Un poco Zapo Leo Cristen ¿Te refieres Dariguiyo? O O estás hablando con el chat Porque de repente No quieres hablar conmigo No te metas No te metas En mi comparación En tu propio chat Puede ser Puede ser Despierta Despierta No es real Mira Para hacer flasher Necesito pluma Y madera Peso pluma Necesito Peso pluma Ok Peso pluma Ah bueno Dariguiyo No tenemos 10 años Pero Si me preguntaba a mí Dice Y de paso Al chat Y de paso Ya si Sapean el chat A raíz de qué A raíz de que Tú te acuerdas ¿Te acuerdas? La noche Una disputa Una disputa ¿Te imaginas? Una pequeña disputa Ocurrió Uy Aproximo que ese día Voy a ir a farmear madera No tengo nada de madera Por ahí me dijeron Que naciste en Perú Y que todavía eras De Villamaría Pucha Mare Cómo le explico Que yo Para Ahí Ya 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 Después sacas En mis raíces En el camino Sacas madera Tenemos que ir a Una cueva urgente Ah de verdad Ah no No Estaba sacando madera Solamente para hacer Una espada más Porque No Vale Vale Sacas Sacas Me recomiendo Por eso Ya termino Tu espada Ya la tengo lista Ya Y tú En la cueva En la cueva Tenemos que Este Sacar Otra Hay otro tipo de madera Hay otro tipo de madera Para Para mejorar todo Pero tenemos que buscar Ya un lugar Donde vamos Ahí vamos a vivir Porque la verdad Que está bien feo Si lo vamos a vivir Bien asqueroso Deberíamos empezar A mudarnos Pero yo ya Opino lo mismo Opino lo mismo Porque podemos Tener compañeros Todo lo que hicimos Se va al Tacho No, no, no Podemos Este Poder hacerlo Ah ok Ah ya Quieren que cuente Cómo nos conocimos Al Tacho Nos conocimos Y un día Yo este Vi un Suscriptor Pero no Vi un suscriptor En Omegle Yo estaba Estaba buscando Yo suscriptores O así En Omegle Y me encontré Un huevón Que estaba Pajeándose En Omegle Que era ahí Nos saludamos Nos hicimos amigos Yo que de pene Hicimos Que mierda O Omegle ya cerró Si Menos mal Omegle ya cerró El origen El origen de todo Que roche Te imaginas Desmeterte a Omegle Y encontrarte a Menz Pajeándose Yo si me he encontrado No yo no he encontrado Gente Y de repente Ya tirándose Pero Girándose No mames Ya es otro nivel Ya ¿Qué necesidad Encima de hacerle Omegle? Si No O voy a dejar Toda mi carne Cocinándose Ya en la parrillera Oye Creo que ya estoy Ya tengo mis dos espadas Mi comida La carne Nada más Me falta que recoger Vale Con este Mediciado Estoy acá Ya Bajando piedra Huevo frito También puedo hacer Pero me tiene dos huevos Y el maíz Cocinado Voy a Voy a ver Si no puedo hacer Dos parrilleras Pam 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 Panza de rata Parrillera Oye no Pero por lo que hablamos Nos conocimos Este Por Por cordones ¿Te acuerdas? Si, si, si Era un youtuber Gente Español Era joder Pero tú ¿Cómo lo conociste a él? Por Apixelados Creo Pero ¿Y a Apixelados Cómo lo conociste? Por Youtube Pero así nada más De que Apixelados Era un Era youtuber famoso En esa época No Pero Pero O sea ¿Cómo O qué? ¿Te acuerdas de esto? Tomicat Por ejemplo Tomicat Sí A Tomicat A menos lo vimos A la última Tomicat Era amigo Con Apixelados En ese entonces Ya Ya Tomicat Lo conozco Hace 10 años O sea También lo saco Hace 10 años ¿Entiendes? No éramos cercanos Pero Tomicat También era Olo Pero O sea Me refiero ¿Cómo empezaste a hablar Con Api? Por ejemplo Ah Con Apixelados No fue Gente No me acuerdo Bueno Hablé con él Gracias a cordones desatados Que él me habló Pero total Tú me dices Conocí cordones por Api Pero Api Me lo presentó Cordones ¿Cómo así? Es que te voy a contar La historia verdadera Lo que pasa es que Cuando él me habló Había sido porque Porque Pizelado Me lo presentó Ay ya Ok 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 Entonces no me quedó De otra Que conozco a Pizelado Porque me lo presentó Cordones No me quedó De otra Puzo Ya No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo A quién conocí primero Por eso que estoy haciendo Ay ya Ya No me acuerdo ya Ya ha pasado 10 años ¿Cómo me voy a acordar? La cosa es que Conocí a ellos dos Y luego por ellos Ya te conocí a ti Ok 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 Claro Bueno yo me acuerdo Que este ¿Cómo es? Yo estaba en esa época De querer conocer Youtubers de Perú Bueno estás bien Estoy por acá Parado como pinga Oye ahí está el Yo quería conocer Youtubers de Perú Por ejemplo Y me acuerdo que Todos los Youtubers de Perú Que conocí Aunque yo más o menos Sabía Que existían Eran así De puro vlog Nomás A veces tiempo estaba A veces que Andy por ejemplo Hacía vlog Lo haría Está mal En ese tiempo Andy se me echaba Con Canal 2 No Andy Estaba hablando de mi like ¿Verdad? Andy Antes de eso Porque yo Andy Yo lo conozco Desde que tenía 70.000 subs 50.000 creo O 70.000 no me acuerdo Y este Y eso me iba O sea yo sé Porque yo me acuerdo Que dije Un día voy a ir A esas reuniones Youtubers Así que sé En el parque Kenney La clásica Y yo me acuerdo Que vi un video De un pata que grabó Porque ese tiempo Todos eran así Como que Ah soy Youtuber Pero tengo 50 subs Ah a ver Tiene 50 subs No mames Y ahora como Ah tiene 50 subs Cuidado Ahí se viene El próximo Rubius Porque se dé 50 Se dé 200 Suscriptores Será Puta madre No lo toquen Tenían 200 subs Entonces este Y el mil era un montón Rubius no había llegado Al millón Rubius estaba A esa época Y entonces dije Pucha quiero conocer Mis O sea Gente pero Porque yo Hago mis videos Solo Así normal Y este Y una vez me acuerdo Que subí un video A mi primer canal Que se llamaba Algo del F11 Bug O O no sé qué cosa O algo así Como que yo había Segurito A que te sigo Para la cueva ¿Tú conoces? Estoy yendo para la cueva Estoy yendo para la cueva Este Oye Cuevo con el lobo Cuevo con el perro Entonces yo subí mi video Así Y un Un men Ah bueno Cordones Subió lo mismo A los dos días Creo Tres días Antes que yo subí Subió lo mismo Y este Entonces me empezaron A etiquetar así En Twitter No me acuerdo Oye Este men Se robó Porque ese tiempo era No mames O sea Ahora Ahora último Era como que Ahora último Es como que Para que haya Este Como que salseo Por así decirlo Tienes que mentar La madre Tienes que insultar Y tirarle piedra Pero antes era Puta Subió un video Igual al tuyo Hace dos días No mames Sácale su mierda Este era el salseo Antes Yo también Me fundaron Me fundaron A mí también A mí por bots Ah ya Sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo Porque otro canal De Minecraft Estaba creciendo Menos que yo Sí Sí me acuerdo Me fundaron Por bots Y también Me acusaban Porque este A veces Había otros Creadores de contenido De mods De Minecraft Subía su mod Un minuto antes Yo me copié O sea Tú lo subías Un minuto Tú subías un minuto antes Y eras tú el copión No a veces También este A veces también este Por ejemplo El otro creador Subía su mod Dos días después del mío O sea Yo subí un video Dos días antes Y este Y el problema Eres tú El problema era yo O si no O si no Me dicen No Por lo puro Traes tu mod Yo ya lo vi Ya en tal canal Y lo mismo Le decían al otro Así Así originaban O sea Prácticamente Si los youtubers Que me echaban Era porque Los provocaban En los comentarios Sin huevada Si fue sin huevada Bien huevada Esa era la mecha Esa era la mecha Esa era el hate Entonces En ese momento Era A la mierda Soy yo Lo mismo que tú Huevón Te vas a dejar Ese es el real Te vas a dejar Entonces este Yo me estaba cagando risa Porque a mí me llegaba el pincho ¿No? Y este Creo que le seguí La broma Creo O algo así Como diciendo No puede ser Viste los tweets estúpidos Que siempre ponemos No puede ser Que haya gente así O algo así Y el main Claro Como gordón No tenía ni idea Estoy contando igual Lo que me acuerdo Capaz ni pasó así Pero según yo era así El punto es que terminamos hablando Por DM Y él me dijo Oye No sé qué Este No No fue mi intención Esto de aquí Me lo dijo En un comentario Un sub Y lo probé Y me sirvió Y lo subí en un video No sabía que era tuyo No sé qué Y le digo Ah no No hay problema Es tuyo O sea No es mío Ni siquiera Es algo que Capaz lo vio En mi vida Pero que así era antes Era tuyo Ya Era tuyo Si lo encontraste tú Era tuyo Y este Entonces le dije Ah sí No Tranqui No sé No pasa nada Y me dijo Oye Tú también eres peruano O algo así Y me dijo Como que yo conozco A un youtuber También de Minecraft Que también es de Perú Yo digo No mames Minecraft es de Perú Si estoy buscando gente así Puro blogger Puro blogger Puro blogger ahí Sí puro blogger O sea Si me vale verga Incluso que sea blogger Pero que quiera jugar conmigo No sé Ese es el real ya Amigo ¿Quién es jugar conmigo? Y entonces Este me dijo ¿En Minecraft? ¿Y de Perú? A la mierda ¿Quién es? Y dije Ah la verdad Pues que raro Yo en mi mente digo Es capaz Me va a presentar El típico De este No mames Para ese momento Yo ya tenía Creo 200.000 subs Algo así Entonces dije Ah bueno capaz Me va a decir Alguien de No sé 500.000 subs Que bueno Y este Porque digo Porque si tuviera números O si fuera más o menos Yo lo conocería Porque te digo Yo estaba al tanto O sea A ver quién tiene más Este O no sé ¿Quién es el que? Claro Yo estaba al tanto Entonces dije Ah pues entonces Debe ser así un random Y veo a Anthony Keras Que también tiene casi Casi los mismos Suscriptores que Que yo en ese tiempo Y no mames Era como No mames Este man es el Que literalmente era Es el que literalmente Lo que estaba buscando Un man que Que juegue en Minecraft Que más o menos Este Yo estaba Yo me acuerdo La primera vez Que jugamos Viste que jugamos Un Lucky Blocks Este fue Lucky Blocks Con apixelados Ese video fue el primer Que grabamos Y este Yo me acuerdo Que quería caer de bien Porque yo quería Cubarme Con alguien De Perú Entonces Este Entonces si más se vio Que teníamos El mismo humor estúpido El mismo humor roto Hombre hay una montañaza Y encima Estábamos hablando Con españoles Y en ese tiempo Estaba de más Vegetta Y nosotros Hablábamos Como españoles La cagada Es que literalmente Solamente mirábamos Contenido de español Uy Si 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 Es que en ese tiempo No por nada Eran los memes De este De como es De español Así de Minecraft Te decían Minecraft Uy Una imagen De España Youtube español Clonado Eran Youtubers de españoles Clonados Todos Sí si si Lo mismo Entonces Era como que Todo Minecraft Si había Minecraft Habías alguien en español Por eso se nos pegaban Los acentos Ya me acuerdo Dime Ya me acuerdo Que cuando era youtuber Así Yo no quería contarme Puta No es feo Si tu eres youtuber Si 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 Contenido variado Habbo Si 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 Verdad Es que ese tiempo Sabe el estigma De Ah ¿Cuál es Minecraft? Puta Eres un chibolito Rata de mierda Es verdad Me he olvidado Me he olvidado No Contenido variado Subo Contenido variado De vez en cuando Toco Minecraft No mucho No me gusta mucho Lo Porque bueno Da visita No La clásica Y ahora Y ahora Ya pede Para el desafío Quiero entrar Ahora estás de moda Ahora estás de moda Ahora los que rajaban antes Yo conozco así gente Que a mí mismo Me ha dicho Este Como es Como que yo he sentido Que me menospreciaba Así por jugar Minecraft Y ahora sí Dicen Oye ¿Puedo entrar a la serie? A la verdad No 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 digas nombres No digas nombres No 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 Pero Como es No Pero igual Pasa Pues no es como O sea De hecho ¿Sabes qué cosa? Yo pensé que Eso iba a pasar Con el Free Fire Por poner un ejemplo Ah Pues el Free Fire Ahora lo hacen así Pues será como Minecraft Pero no Nunca ha pasado Creo con el Free Fire O no No conozco a nadie Que diga Ah Pío El Free Fire De chill Lo siguen jodiendo A los de Free Fire Pero No sé Ya será Pues no cada quien Medio Raro Igual Si yo conozco a alguien En persona Que juega Free Fire No lo juego Tampoco ¿Entiendes? No No Obviamente No O sea Si lo jodemos Acá Entre los subs Pero en persona Si yo tengo un amigo Que no sé Recién lo conozco Y me dice Hay que jugar algo O algo Y me saca tu celular Para jugar Free Fire Yo O sea Yo llego a jugar Free Fire De chill Pero Pero no este Yo pensé que si iba a acentuar Así como O sea Acentuar Como consolear Mujer dicho Como Minecraft Que Ah la verga Pues este Hay de todo De Minecraft Y la gente que Que antes capaz Rateaba Minecraft Ahora es hasta fan Así de Entonces no 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 pasó eso Con Free Fire De repente Estoy hablando muy pronto Capaz llega a pasar En algún momento Acá que hay una cueva Aquí meternos Mira La chica La chica Que me gustaba Si Me decía Ah si madre Si no Si de mi Me gustan los chicos Y eso Pero si juega Minecraft Ni cagando Esa rata De mierda No me va a gustar nunca Y ahora es Fan de Spring Mira su directo De Minecraft Si pasa 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 Suele pasar ¿Esta es la madera? Si si pero Ah toma 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 Es hacha Uy cuidado Este es malo Molo 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 Malo Malote Esa Mola Esa Se puede Esquivar Eso Por ejemplo Le gana Minecraft La verdad Que si Conte R Molo Acá Estaban Mira Hay un montón Acá Vale Vale Buena Acá Estaba Para Mola Mira Estas 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 Raíces Solo Puedo Estar Como El Hacha Que te Di Mira Mi propio Mod Me dice Ah El Hacha Que me Diste ¿Cuál Es el Hacha? Este De Acá Es uno Que Habría De Verde Antes Yo Bulleaba Los Streamers Y Mírame Ahora Mi Propio Mod Su Propio Siriviente Ve como Siriviente Ve como Su No Uh Se me rompeo Mi espada Jaja O Huevo Ahora Solamente Es un Siriviente Jaja Cómo Acá Como su Uy Me van a Cachar Ayuda ¿Dónde Estás? Acá Acá Que otra cosa Por ejemplo El anime Te mea Bueno A día de hoy No tiene Saliado El anime No Pero O sea Yo juego Al anime Pero Yo veo Anime Como Pendejo O sea Yo veo Un Bueno Al menos En su Momento Veía Más Y Eso Sigue Diciendo Que hay Otaku No Pero Antes Hubo La época Donde El que miraba Anime Lo También No Y aparte Al anime Más General Por ejemplo Ya no solo Minecraft Si no Ya con quien juegue Videojuegos También Ah Su madre Que mierda No Ni Esa es la época Boomer Epoca Boomer Esa es Jugar videojuegos Ah Es un Nerd En vez de salir A ligar Uy Me muero Come 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 No mueres Acá Porque Redamos Lejazo Weón Puta Se me rompió El pico Puta Madre Tienes Tigo Spade ¿Tienes Tengo una espada 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 Se me rompieron Las espadas Me cagué Me voy a pegar Con pico Yo también Me quedo una espada Weón Buena Buena Hay que tratar De agarrar Las raíces Mira Esta madera Busca Es importante Weón Las raíces Muchos Molen Define 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 Ah La raíz Esa fue Importante Necesitamos Unos 20 Cada uno Minimo Ahí está Perfecto Arróbame Mejor Dijo Esta madre Se sacan Los trapitos Sucios ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? Ah verdad Por acá tiene que haber cofres Tiene que haber cofres Por acá hay que buscar Voy a esquivar esto Ya me vale Ya Y bueno Entonces Nos conocimos con Antonika Por suerte Ya normal Nos llevamos bien Y empezamos Le dije ¡Oy! Antonika Tenemos que ser Serie Porque yo quería ser serie Pero es mi momento Literalmente Estaba esperando Ese momento Toda mi vida Quería ser Una serie Con alguien Ah sí La gente Querían serie Si es verdad Estaba de moda La serie No aparte Yo también Quería ser Tengo puta Porque puedo hacer Serie Con alguien Y hay que ser Serie Y nació Cazadores De penes Cazadores De penes Es verdad Espérate Espérate Voy a ver Que han donado ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El otro día Me la pasé Una hora Hablando Con la que me gusta Acerca de todo El lore De Fortnite Y ella Si prestó Atención A la miércoles Esas son las que vale Esas son las que vale Esas son las que vale No Ni he cagado Pero vale la pena Al menos entendí Lo que me mandó La donación Pucha Y ahora Espérate No voy a liberar Tu cosa Mejor porque Si no se me va nada Cuando no libero Tu cosa Se queda en una mochila Lo voy a dejar ahí Con una mochila Pero ven rápido Y si puedes Ven con espadas Extra Subán Le dice Que no No tiene nada que ver ¿Dónde era? Voy a ver el mapa Fíjate si no ¿Dónde estoy yo? Uy mapa no es disponible Me sale Porque estoy dentro De la cueva Creo A la mierda Está lejazo Pero ya sé ¿Dónde estás? Ya sé ¿Dónde estás? Me dice si no salgo Hay dos problemas Ahorita Uno De noche Dos Mi batería Se estaba acabando ¿De qué? De mi audífono Ah De cagando Me estoy ruido de esqueletos Están que me lleven balas De cagando De cagando De cagando Me quedo acá De cagando Tenemos que esperar Que salga de día Encima de estar Que me atacan Más al lado En la casa Hay monstruos Oye Cosas debieramos hacer Vivir cerca De una de estas Huevas What hago? Me estoy rodeado De esqueletos En la casa Acercate ¿Te acuerdas De la chica? Acercate Ella te hace Este Ella te mata Esqueletos ¿Dónde? Destorar a la chica, la chica ni siquiera esta aca Yo creo que la chica es uno de los esqueletos ya Estamos viendo que pasaron y cagando Y donde esta? Donde esta gente? Lo ven? Mira mas esqueleto coño me quedado E tu rapi A la madre mía, claro todavia O de verdad tambien ya que estabamos hablando de esos temas Si Por ejemplo, uy se escondieron los esqueletos Hablando de esos temas Por ejemplo yo tenia una amiga Si Que este Era de esas amigas que hacian bullying Ja 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 tu juegas Ah su madre tu este Estas en esa vida, en ese mundo Y yo decía si pero la verdad pero ya es mi chame Hace tiempo ah Y ahora Ahora este cuando vamos a Cuando íbamos a rehusas si? Ya El bullying era para ella pe Porque todos los Todos los grupitos que formamos Puta hablamos de Un rato de tal cosa De stream De cositas asi Y ella no entendia nada pe Hablen otra cosa Actualizate 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 pe So Y este No entiendo pe Y un dia me dijo Me enseñas a jugar Quiero aprender Si Ahora pe Ahora pe Ahora pe Es Estupenda Y ahora su flaco Su flaco También juega pe No entiendes No entiendes Ellos este Viste cuando Cuando en Fortnite dicen que habian bots No, no es No es bot Es novia Aprendiendo a jugar Ah de verdad De verdad Si vi el Es novia Es novia Es novia Caracter novia Personaje novia Pero desbloquear novia es dificil Desbloquear novia es complicado Pero si Pero si o la bregada No pero ahora si es mucho mas facil encontrar a una novia Y ella es encontrar No? Que juegue Pero hace años no Ah claro A ver es una chica Y juega Ah la mano es shiny Es real shiny Pero como bueno Ahora ya no Ahora ya es mas Hola brega Bueno marita de araña Una chica Y juega No por nada La canción de Como se llamaba? De ChicaGamer De ChicaGamer De ChicaGamer De inicia y vas Porque era complicado ChicaGamer Por eso también tenía tantas visitas supongo en el video de ChicaGamer muestra su útero Y ese tipo de cosas No es verdad Antes era el real click ChicaGamer Los tiempos cambian Timmy Ahora de hecho lo raro es hombre gamer Oye pero si me acuerdo Que cuando nosotros hacíamos Una serie de minecraft Cositas así chicas Si Habian streamers de minecraft Que solo se dedicaban a trollear Y su trolleo Porque terminaban en Le saque todo el pack No se como yo le sacaban todo el pack Si 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 Y luego en lacra Porque hace tiempo hicieron eso De verdad Y los tunaron Ponían link de todo el pack Ahí en la descripción Como Nutfly Para que cobren Si Ay bien lacra Habian varios canales Habian varios canales así Si se fue así De hecho Yo se de un uno Que no me acuerdo ni quien era Osea Fue tan lacra Que Lo obligaron a borrar su canal O sea era como que O borras tu canal o te denuncias A ese nivel A la madre Si 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 borró su canal No se quien era Como sabes mano Porque Literalmente lo fundaron Hicieron videos de todo eso Porque de verdad Es que Te digo Si el real salseo era Este men subió lo mismo que tu Puta antes era No mames Este men ya lo Borró un video Que paso Puta entonces ya era todo Osea Antes el traseo era mas No se De hecho yo tengo un nombre Yo tengo un nombre De uno de ellos De uno de ellos De uno de ellos Ya no existe ya Esa cuenta Si Pero que Que me acuerdo todavía Porque si Ahora escribe Era bien famoso Era bien famoso El lacri viene verdad A ver si me acuerdo De repente te suena Porque yo se de uno Porque yo se de uno Pero se que eran varios Solo no te me acuerdo El nombre de uno Te acabo de poner En Discord El que Me acuerdo que era bien famoso Porque era de Skywars Que todos sus videos eran así Y su miniatura Era una chica anime Pero Pero ¿A él lo fundaron? Si creo que si A la mayoría de los que hacían eso Lo fundaron Pero Osea Ni fun a nivel Ya dejó de hacer videos Osea Mira te acuerdas este men Creo que ya no hace videos O algo así creo que se llama ¿Ese no era? Espérate, espérate, espérate Te ha caído un lobo perroco No te detraigas mejor Lobo de mierda Como cortea No me puedes poner de lobo En algún lugar Eh... Puedes construir Tres tablones en el piso Te ganas altura Y ya se va Ya lo perdí de vista El huevón Y para allá A ver ¿Quién game me mataste? Ese ¿Te acuerdas de ese menú? Ah, también, también ¿Ya quién fue con él? No, pues según yo Si busca su canal Y donde está Pero porque así Lo obligaron a... Porque subió Uno de esos Chica game me pack Le saqué chica game me pack Pero era real Pero este... Era menor de edad Joder, madre Entonces lo puso en En un link Así según Encima con alta Y todavía así como Puta, está que te locra con esta encima Y lo... Era el real No, mami, me muero Era el real ¿Denuncia o...? ¿Denuncia por terrorismo o...? ¿Denuncia o borrar canal? O borrar tu canal Sí, sí, sí Si me muero Eran real Todavía con nat play Sí, güey Ala, qué lacra, güey Sí, qué lacra El pato que te mandé El... El que te mandé yo No sé si eran reales Pero sí eran lacras O sea, puede ser actuado, ¿no? Porque puede ser... No sé... A la mierda, cole Este... Alguien el contrató así En el de las fotos Porque nunca me metí en las fotos, güey Pero igual... Ya eso apareció ya Pero lo raro de eso era que Todos los días Sin falta, ¿eh? Todos los días Sacaba un video trolleando A una chica en el Skyward O sea... ¡Ultil! Le sacaba pack ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, todos los días Todos los días Todos los días 500.000 visitas Un millón Sí, yo sí sacaba pack Sí, yo no te dices Sí, yo no te dices ¿Cómo hacen? O sea, te creo que una, dos Ya, no Como que te... No sé... Pero ya todos los días Estaba mismo raro ya Y hasta el final así la chica Este... Oh, suscriban esa... No, mami, ¿cómo que no? ¿Cómo suscriban si estaba Si era cámara oculta? Suscribanse a tal Puta, mami No, pero me dijeron Estoy acá fuera de la cueva Estoy fuera de la cueva Estoy fuera de la cueva Entra, entra, entra Entra Llegué Uy, no, de verdad Pero... Yo creo que igual, este, era... Era actuado, pero era contenido Muy lacrame Y por eso que como estaba de moda Nosotros hicimos la parodia Es como el, este... El... 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 De esa época Era como... Mi prima se quita una prenda Por cada kill La clásica Viste que se acaban todo con cada kill Oye, no veo nada en la cueva Oye, no veo nada en la cueva Oye, ¿dónde estás, es verdad? Estoy en la entrada A ver, ¿sabes? Creo que hay varias entradas Estoy en la entrada y no lo veo Oye, pero espérate Salgo, creo que no... Mano, ahora digo lacrame Pero antes era subfiel Oye, weón, estás al otro lado del mundo Weón, que mierda Esta no es Mira, donde estoy yo Oye, espérate, déjame entrar a la cueva Y salir por otro lado, entonces Antes era subfiel O sea, él era subfiel De... De zapata No, damn Él saltaba el at-flight Para ver el... Heo Pero eso era 2013, ¿eh? 2014 No, sí, 2013 y 2014, sí Eres mi chica que me dice Lo hace Dicen que la cueva tiene varias salidas Sí, sí, sí Ahora estoy viendo una que... Voy a ver la... Voy a ver esta, espérame Estoy en la segunda, según yo Voy a agarrar la que esté más cerca tú, a ti Porque estamos lejazo, weón Puta, casi, casi Espera, te quedas dinoma Ya sé por dónde está yo Ah, ah, ah Hasta que me preguntan cuál es la marca de tu guitarra Es una Taylor Ahí está Ahí da Darcy Ya te respondía Yo solamente me acuerdo de trolleo a hacker Ah, es verdad También habían así Ah, trolleo... Bueno, entonces era lo más sano Ah, trolleo a niño O trolleo a niño Y llora O este, no sé Es que nosotros le hicimos parodia Porque algunos se querían que era real Esa fue Pero ya, este... Trolleo a ChugaGamer Me enseñan las boobies Puta, ya, pero ya no se pasen Dejo el link abajo Te paso, madre la grasa, ya Dejo el link Sí, de poco la grasa, la verdad Con todo respeto ¿No era real? Igual de repente no eran reales, ah, pero... No, no, pero este ven que te digo O sea, para que le hayan hecho borrar todo su canal Ah, es que era real, no? Esa hueá Esa hueá, era real Uno tengo que haber sido reales O sea, de todos los videos que hay Fijo, sí hay varios reales Algunos que otros sí se fueron a la mierda Vale, esta parte la reconozco Ah, vale, creo que esta es la entrada, ah Tontas, tontas, adentro o fuera de la cueva? Estoy afuera, estoy afuera Literalmente afuera de la cueva Hay una cerradero acá, oh Y una... Ah, vale, vale Ese es el de mío Puta, pero este dónde está? Vale, estoy más... Ah, no, estoy en Salsampincho, weón Oye, pero qué raro, ah ¿Cómo estás a entrar, gente? Si realmente no avance tanto, que dios Estaba al lado, literalmente Nada más dije, ah, no voy a ver esto ¿Arriba será? Pero por qué tanto le dije Que no puede ver La infancia de muchos ha sido arruinada La infancia de muchos ha sido arruinada Oye, pero sí, ah ¿Qué otras cositas habían así En antaño? En anta... Acá están tus cosas Estas tienen que estar por acá En la otra entrada Estoy haciendo espadas ya Porque nos van a faltar espadas Sí, sí, sí Justo es esto para hacer espadas No, no Vale, las cosas están rectas Están rectas Haciendo puro recto No te olvides de los videos Saco pack a mi vecina Con letra de canción de WhatsApp Ah, es verdad También esto lo parodiamos También lo parodiamos Sí, sí, sí Porque también estaba de moda Así que no es posible Luego hicimos el otro con Elsa, creo Libre soy Ah, acá estoy, acá estoy, acá estoy Con letra de WhatsApp Toma, toma, toma Ahí tengo una torcha Eres mi chica gamer Eres mi cielo Anso, uy Ah, yo tengo que ver el baño, eh Cuidame, cuidame Ya, ya, ya Estoy sacando yo todo lo que podamos Acá la varita Haciendo más espadas Hay mejores espadas Solo hay una espada, ¿no, gente? No, María, pues yo te voy en esto Si cambio la receta se pierde todo No, no Voy a meter todo esto Para hacer varias espadas Porque si vamos a entrar ahí adentro Hay que farmear eso de una vez, gente Antes YouTube Kids era bien feo Sinceramente sí, ¿ah? Ahorita también, ¿no? Porque ahorita tú te metes a YouTube Kids Y a ver, voy a ver mi Fortnite YouTube Kids Puro poto de Chun-Li La miniatura Eh, YouTube Kids Pero antes No sé Es verdad Creo que ya no hay Pero antes sí, por ejemplo A ver qué está de moda La nueva película de Spider-Man Y también está de moda Frozen Ya, pues, ¿no? Spider-Man se embaraza de Elsa Título A la madre, gente Y ahorita, por ejemplo Lo que está de moda No sé El Circus Digital Todos los videos De Circus Digital Le tocó La nalga a Jax O cosas así Ah, su madre, gente ¿Cómo es posible, o? Estamos en antaño Pura Pong, sí Literalmente, ¿no? Así es YouTube Kids Por eso ya da miedo entrar a YouTube Kids Prefiero entrar a Twitter Que a YouTube Kids Prefiero entrar a Xvideos Que a YouTube Kids Más miedo Twitter realmente está cagado eso A ver Más espadas, gente Más espadas Más, falta más varita Más cositas El otro día no les conté, ah No sé qué suscriptor habrá sido Creo que es un suscriptor Porque yo a veces canjeo Pues no, ustedes saben que canjeamos por puntos del canal Para que Yo les dé follow Le subí el precio ahora, ¿no? Para que ya no sea tan como común Le subí el precio bastante en los puntos del canal Pero, este Creo que antes de ayer fue que me metí a Twitter Y veo que había un porno Tres videos pornazos en mi feed En mi Twitter ¿Qué es esto? Pero si yo no sigo porno Yo no sigo porno en mi cuenta Y era un men que Probablemente sea uno de los subs que seguí Que no sé Le dio la gana ese día de dar RT A tres pornos ¿Qué mierda? En Twitter En todo mi Twitter me salió Si me pasó que tuve que silenciar gente Lo silencie, weón Si, weón Si me va a pasar que tuve que silenciar gente también Lo tuve que silenciarme, porque no sé O sea, ha canjeado igual, pero ya, pel ¿Tienes tablones? ¿Tienes tablones de esa hueva? Ah, sí, sí, este Deja, deja, deja Estaba haciendo palos para hacer espadas Hazte un cofre si puedes Si tienes tablones, weón Para dejar un par de cosas, tengo todo lleno Oye, ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde hay que vivir? Hay que vivir cerca de una cueva, pero no sé en dónde Hay que vivir cerca del mar también Cerca del cueva y de mar Ah, mira, este de acá ¿Ves arriba? Ah, no sé si se ha desbloqueado Un... Yo sé, un lugar donde está cerca del mar y de cueva ¿Dónde están los cofres? ¿Muebles? Pero creo que están muy altos Ah, tengo cofre, tengo cofre Acá hay cofrecito, cofrecito, mira Acá al lado del cerradero, acá está, mira La miércoles Piedra, madera, 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 piedra Ah... Qué bueno que fue de madurada, una vez sin querer ¿Qué cosa? Una vez sin querer reposié un hilo de huevadas de hentai Sin querer ¿Cómo sin querer haces eso? No sé, pero puede pasarte de repente Sin querer ¿Ya estás listo para entrar? ¿Qué estás haciendo acá? Te llevo tu cosa No tengo hacha, no me ha hecho pico No sé si vamos a farmear algo más Eh... yo diría entrar a sacar tu cosa si ya no vamos ya ¿Estás listo? Eh, baile, pe Vamos, 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 si quieres ¿Qué? Tienes, tienes, te dirá Agarraste la antorcha que te di, ¿no? Ahora que se apaga cuando bailo, eh, realiza este juego Mira, 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 ¿ha visto el águila? Más cagado ¿Qué tiene ese? El más cagado de todos es sin hueso Acá está, mira, mira Ilumínalo, ilumínalo, para que veas sin hueso Eso está haciendo listo ya Bien cagado, ¿no? El sin hueso, pero quiero su brazo, no más para atrás Ya, vamos, vamos, vamos Vamos, gente Sin hueso Let's go Let's go Ya, mira Se huyó A ver, es para la izquierda, es para acá, para acá Tengo que salir por este mismo, porque ahí van a salir y nos van a caer Se huye para acá tus cosas Estos bailes bien cagados Ah, aquí está arriba, aquí está arriba Aquí está arriba Aquí está arriba Ah, ya la vi, ya la vi Uy, estaba cerca, ¿no? Pero como no tenía luz Sí, sí, agarra, agarra Mata esta huevada Ay, se queda una mochilita Puta, no mames, se nos rompió la espada Espérate, que voto, tengo que votar algo, que si está mi hermano, voy a soltar Vale Tengo espacio, si quieres, si quieres votar cosas Ok, tengo todo, tengo todo, voy a poner este hueso acá, esta huevada acá Vale, yo diría de irnos por el mismo lugar, porque después me voy a perder Vámonos, vámonos, yo creo que en esa zona está bien que hagamos la casa, o no quieres, o quieres buscamos más lejos Ah, mira, yo conozco un lugar de entrada de huevo con agua al lado, si quieres A ver, vamos Pero igual no sé para qué sirve el agua en este mundo, eh No se puede pescar o algo La verdad es que no tengo ni idea, servirá para algo, pero de momento no se puede Por cueva te aparecen bastante bichitos, creo Sí, pero no hay problema, porque cuando tenemos un pueblo, los habitantes lo matan solo Oh Va a ir bien grande, eh Ya, ¿qué toca hacer ahora? Agarra cosas de acá y trata de llevarlas, porque yo no puedo llevar todo esto, ya Ahí en el cofre, en el cofre Todo esto es valioso, ¿no? Todo esto es valioso Grano de trigo, ¿quiere que lleve granos? Sí, 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 eso para semillas Que después hay algunas comidas que te piden trigo, maestro A ver, tengo maíz, pero prefiero dejar el maíz que... Mejor llevo grano, ¿no? Su granazo llevo ¿Qué es esto? ¡Ah, mi escudo! ¿Cómo le pongo el escudo? Eh, en la... en la mano... Eh, no, es que no puedes, porque tienes que tenerle o escudo o antorcha, es Ah, me cagaron, me cagaron, me cagaron, me cagaron Ahorita jugamos Vice City, gente, no se preocupen Me cagaron Sé que están esperando su Vice City O bien viciosos a Vice City, la nueva droga es Ya mira, vamos al nuevo lugar y nos establecemos ahí y lo dejamos de momento por hoy Ya, ya, ya Es por acá, es por acá, sígueme, sígueme Para empezar una nueva aventura Este es nada más, es el capítulo número uno Una nueva aventura Un nuevo inicio ¿Por qué todos los capítulos no se llaman así? Todos los de Minecraft, weón Todos los de Minecraft Una, no me va Hombre, verdad, gente ¿En qué capítulo va Vegetta en Planeta Vegetta temporada 25? Yo estaba viendo el capítulo 1 y 2 y no lo continué porque no me acuerdo qué pasó Planeta Vegetta temporada 50 El revés de la cagada, hombre, desde que lo conozco está igual, 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 de verdad igualito es O sea, es la misma persona, es idéntico ¿Qué se mamba? ¡Mucha, corre, 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 corre! Peleamos, peleamos, peleamos Un lobito, nomás, un lobo feroz Me asustaste, weón No Te voy a comer, voy a comer mi carne Voy a ver eso por si bien, muchas veces lo exploto Estaba con hambre, espérate, te voy a comer mi carne Listo Vegetta como el vino Jajajaja No se hace cuando hacen, cuando dicen eso Uy, una, una casa, weón ¿No quieres vivir acá? Como el vinito de Luzu A ver Creo que podemos apropiarnos de esto fuera bromas ¿Lo podemos, este, reforzar? O sea, tenemos que, tenemos que matar a los que viven acá ya, pero Espera, no voy a robar nada, porque eso me lo voy a robar Hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos Ah, peleando, la gente está peleando, la gente está peleando A ver, los enemigos acá son solamente... esqueletos, ¿no? O sea, los monstruos, sin contar los... No, no, porque hay bichos, hay bosses después Ah, ni cagando ¡Uy, una pólvora! A ver, no tengo espacio Pues no, no tengo, este, valles Tengo que agarrar uno de los que infecten para... para el canal de arriba ¿Puedo comer más? Ah, sí, tenía bastante hambre ¡Uy, un cofresazo! A ver, también no, Alberto Ah, bueno, sí que no se puede, ¿sabes? ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! Creo que te maten, creo que te maten Creo que se puede, igual la abril haciendo nos mate Vaya pofetada, licuado, el valle invernal, flecha, pimienta, picante... ¿Qué p*** puede estar esto, güey? Vale, vale, vale ¡Ponga mi vida! Eh... 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 No se puede dejar, gente Siento que todo sirve, tío, como estamos empezando a jugar A baja del hilo Oye, fuera uno no puede vivir acá, ¿eh? De hecho, es la primera vez que veo uno de estos Hay que poner... eh... Sólo no hay que reparar Sí, la verdad no es tan Minecraft Tan Minecraft no es Licuado de batido, no sé qué es esto La pólvora debe servir para algo, así que la... Diría que es más Valheim que otra cosa Ah, no puedo farmear huesos, ¿no? Juntar más de 30 Oye, mira, acá a la izquierda Puta, tengo que meterse a Messi Ya Ya mira, mira, espérate Déjame poner esto y te explico ¿Dónde está? Esto de acá lo voy a poner acá en el centro Esto de aquí lo que he puesto ahorita Es como el centro del pueblo, ¿ok? Ah, mira, ve Eso de acá Ahora te explico para qué es esto, pero ve, ve, mira Acá a la izquierda, en caso de que... Mira, estamos acá en la aldea normal, ¿eh? Acá a la izquierda ¿Ves esa construcción rocosa? ¿Esa rocosa? ¿Esa roca ahí? Sí, sí, ¿qué es eso? Y esta roca es una cueva Así que tenemos cuevas cerca Y ven, mira, ven Y de la casa Tenemos una cueva al lado, literalmente Esta zona plana Ya construido algunas cosas, bastantes cosas ya construidas Y por allá ¿Dónde estás haciendo? A ver, sigo, solamente que se me queda sin estamina Por allá está el mar, seguro Estaba, si no me equivoco Ah, sí, 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 sí ¿Ves? Hay un mar ahí Entonces tenemos prácticamente dos sacos y también tenemos estas rocuchas Hombre, hay que matar esto Y arañita, también arañita Ya, arañita Muere imbécil, muere muere Estúpida, estúpida ¡Uy! ¡Se va hasta la aldea! Ya, murió, murió Ya, regresamos, regresamos Ok, mira, te pico antes de que te vayas Antes de terminar el capítulo número uno Una nueva aventura Capítulo... se acabó El capítulo de la mañana es Nos vamos a la cueva Conseguimos carabón Mi primer carabón Una cueva misteriosa Una cueva... Mira, le das a... A ver... No, le das a E Y arriba dice central de pueblo, ¿verdad? Centro de la aldea Central... a la derecha dice mejorar... Mejorar la aldea Y podemos mejorar, este... La aldea, digamos, con madera y granito Yo tengo, por ejemplo Lo voy a mejorar Me acabo de mejorar nivel 2 A ver, de nuevo Ahora necesitaríamos tablones y granito, por ejemplo Si tienes tablones y granito lo podemos mejorar Y así, este... Podemos aumentar a más gente que venga a la aldea Ahora podemos agregar a uno más, digamos Si es que viene ahorita ¿Cómo meto a alguien? No, 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 es... Vienen solos cuando ya... Por ejemplo, hay que poner camas, hay que poner así cosas Y cuando vienen cosas así vienen solos ya Ah, pero hay que reparar este lugar, está bien feo Si, la verdad es que está bien feo Si, la verdad es que está bien feito Y hay que poner cultivos también Ok, lo primero que deberíamos hacer es poner la fábrica Pero no, acá alrededor de esto poner todas las milas Si, este va a ser el centro así de... ¿Podemos quitar el cofre este de mierda? No sé si podemos quitarlo Acá, mira, acá La rompí, creo que la acabé Vale, rompí el... Hay que poner suelo, hay que poner suelo primero ¿Cómo construiría suelo? A ver, el suelo es... En Q, en construcciones En construcciones Pero... Como tal... Hay cimiento Ah, vale, hay cimiento Y eso de construcción Cimiento, cimiento, eso es eso Pero... El cimiento de granito No hay que ser rochosos De granito, de granito La hueá parece que puta la cagé, huevón Rompí esto Estoy cagando Ya, no importa, no importa, no importa Escúchame Primero hacemos los cimientos Y luego al medio lo pones ya Vale, vale Ay, pero está lleno, viste Yo no puedo construir acá A ver... Los cimientos... ¿Cómo lo hacemos? No, rompe todo, rompe todo, rompe todo el suelo Rompe todo el suelo Sí, rompemos Vale ¿Puedo romper con...? ¿Con qué rompo? Con pico, con pico Con pico, con pico Más fácil Vale, puta, boté mi pico Pica, 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 pica Ponemos cimiento acá Y ya está todo arreglado Encima nos suelto el material Ya pon cimiento Pero de... De este de acá Cimiento grande Literalmente en la esquina ponlo No se puede ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Es que no sé cuál es ese ¿Cuál tiene esto? Otro objeto de estorba, dice ¿Cómo que estorba? Ese No, no, pero ese es el... No, no, ese no es el grande Ese no es el grande Ese no es el grande ¿Ese es el grande? No, no, no Ese la cagamos, gente ¿Y ahora cómo lo pico? Ya rompenlo tú, pues ¿Cuál es el grande? El que tengo... El que tengo... ¿Tú no lo ves, no? El que estoy poniendo Este de acá es el grande Mira Ese es el grande Pero... La huevada es... No, pero de... De madera no, se ve feo Ah, ¿Ese es de piedra? Si, pues... Ah, de piedra y también lo mismo Es mismo tamaño Ya rompe, 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 rompe Oye, ¿cómo rompen esto? Oye, ¿cómo rompen esto? En hacha, pues, ¿será? ¿Con pico lo rompí? Ahí está Ya pica, 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 pica Ah, sí, con pico Con pico, con pico, con pico Vale, ya estoy, ya estoy Mi primer carabón, capítulo 2 Mi primer carabón Nadie este... Aquí Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, pero rompamos el techo El techo está horrendo Hay que romper el techo ¿La pared también? Si, porque mira el techo Si, porque mira el techo Está queroso Ah, rompenlo Me arrope todo Que ya fue ya Mi primer carabón Uy, me... Me cayó esto en la cara, pico Mapiola Oh, está chévere el juego Me da ganas de jugar un... 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 Capítulo 2 Temporada 1 Oh, Vegetta da la serie de esto Ojalá que Vegetta haga... Ahí sí, ah Ahí sí lo veo Y me copio Lo veo y me copio Ahí está, ahí está Construy, construy, construy Espera, espera, espera ¿De 4 nomás o de...? Porque esto creo que no va a la cabeza, creo No, está bien Ese de allá también ¿Sí? De 6, de 6 Lo alargamos un poco Y si ya rompemos todo Lo alargamos un poco No, vete que viene la cara Oh, pero pasa una casa ya No, rompelo, rompelo El techo rompe, rompelo Ahí está O lo dejamos así No, no, está horrendo No, no, ya rompemos, rompelo Ah, no, uno arregla la del copy Oh, ¿verdad? ¿Tú sabes hacer? Que tu bot... O sea... Tú ponte y te pones música con copyright, ¿ya? Sí En tu directo Y luego quieres subirlo a YouTube Este... Mis... Mis mods... Dicen que hay un método Sí, sí, como... De hecho me han pasado Pero te lo he hecho Pero es una pendejada ¿Tú haces eso? Eh... No, una vez pensé hacerlo Pero pasa que cuando... Hay veces, digamos, sale una canción que te gusta y la cantas Ah, te detecta igual Y... No, no, no No, no, cuando lo subes Cuando lo resubes solamente se escucha tu voz cantando como huevón Y no el... Ah, y te paltea Sí, no sé Está bien, digo Está bien flojero Porque es un... No, una pendejada así Pero... No, dice que es bien fácil Solamente que no la he hecho todavía Sí, puta, yo lo vi sin un tutorial de media hora Bando de fabricación Voy a hacer... Vale, ¿cómo va a ser? Voy a poner unos cofres ya Mira, primero, primero Voy a poner cofres acá, mira Porque la verdad estamos palteando bien feo con el espacio Pongo... Voy a poner varios todavía Ese... El banco de fabricación mirando hacia dónde O ponemos todo como en el centro O sea, mira, así Y después ponemos algo más acá Y después otra cosa acá atrás Como... A ver, espérate Te pongo En un example Un bol Ya no tengo tabla Puta, la cagué Creo, concha su madre Voy a traer madera, voy a traer madera Voy a traer madera, voy a traer madera Oye, está chévere, está chévere mi casita, gente Que yo me hice solo Así Puta, vamos a moverlo, huevón Ah, no, espérate Que... El centro tiene que ir lo de la aldea Pema huevón Claro, al medio va eso Puta, vamos a tener que romper esto Estoy lleno No, no estoy lleno No, no estoy lleno ¿Cómo estoy lleno yo? Simétrico, mano Vamos a decorarlo chévere, gente Para que sus ojos no sufran Vamos a hacerlo simétrico Ahí está bien Justo en el centro Ahí está, este de la aldea Puta, no está en el centro No está en el centro, huevón Arregla, arregla lo que me da tic Me da tic-toc Arregla que me da tic-toc Ah, acá está A este lado estaban los cofres Ok, los cofres Cofre de madera Voy a empezar a... Ahí está, no puede estar más al centro Esa huevada, literalmente ¡Oh, se rompió! ¿What? Se rompió la nada solo Cofre de... Granito Mira, estoy ordenando, ah Los cofres Yeah, chevere, chevere Cofre de hueso Cofre de hueso, también tiene que haber cofre de hueso ¿Por qué se rompió eso? No entendí Tengo que traer más madera, gente De chamarion ¡Hala madre! Estoy haciendo todo esto solo, gente Ah, mi propia aldea Aldea Codedaric Pude, la cagué, huevón ¿Tú eres Codedaric o tú eres Daric? No, yo soy Codedaric, buenas tardes Codedaric ¿Te imaginas que te anuncien en los S-lands? Y el ganador De más plata recaudada Por skin de Fortnite es Codedaric Codedaric Bravo, bravo Gracias, gracias, gente Codedaric, una palabra, una palabra Codedaric ¿Qué tal? Bueno, quiero hacerla primero a Anthony Craft Anthony Craft Coder, la cucha Está para allá tu co... Me da tiktok ¿Mi cofre? Hay un este... ¿Cómo es? Hay un cofre que está mirando para la pata castigado ¿De verdad? Sí, ¿no es? Sí, ¿no es? No, es verdad, ¿no? Me da tiktok Entonces yo me doy cuenta Mira, soy yo Anthony Craft, mira, hay un huevón que soy yo ¿Verdad? Hablar con el jefe Cardoso ¿Quién hiciste un huevón? Mira, este huevón podemos reclutarlo para la aldea Háblale y dile que se queda Tengo que hacer una cama Un placer, un placer, huevón Un placer Este lugar me resulta un poco nuevo Así que me alegra ver un rostro amistoso Me parece rostro de huevón Esta aldea parece un lugar maravilloso para pasar la noche Uy, lo vas a apagar Ya, ya, bienvenido, bienvenido ¿Quién es sexo? ¿Quién es sexo? ¿De verdad lo jalaste? Sí, lo acerté Oye, ¿has hecho el de madera? Cerradero es, ¿no? Hay que tener varios cerraderos, diría yo Sí, sí, sí Tiene que haber una zona solo de cerraderos Una zona solo de mesas de crafteo Sí, yo decía Una zona de permutadores también Entonces Ala, ¿cómo hacemos? Este lugar Entonces este individuo O sea, igual la mesa de fabricación está dando una quita Porque está a nivel 2, huevón En la cerradero si quieren mandar a la mierda Oye, todavía este huevón todavía no se quedó, eh Ah, es que tenemos que hacer una cama Continuar, continuar Vivir en mi pueblo Será muy bien Pero no se defiesen mis Ya ves, necesitamos una cama para este cojudo Hay que hacer una zona para los cojudos, ¿ya? Para los cojudos Zona de cojudos voy a poner acá A ver, acá no porque hay madera Acá también hay un arbolazo Voy a romper esto, voy a romper esto Este no está simétrico No hay nada, no le toques Me da tiktok Me da tiktok Ah, no lo puedo romper, con pico es Si es madera, ¿cómo voy a hacer con pico? Oh, me devuelven los materiales, no más God Miren este hueso ¿Cómo van a dejar este hueso acá? El hueso va acá Me da un poquito de tiktok Hay un cofre de huesos Ah, ¿ese es de huesos? Vale, es que no sé cuál es cuál Hay un cofre de hueso, mira Este va a ser piedra, ya Estoy dejando piedra en este de acá Acá este es el cofre de madera Mira, mira, mira No, 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 cofre de piedra ya está acá ¿Qué es esto? Este cofre no es Este cofre solamente No sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía, no sabía Camía, camía Este es el granito, cofre de granito El tercero Ya Cofre de huesos Armas, armas, armas Porque estoy quemados Ya, armas Oye, rompo esto Porque quiero hacer un lugar para las Para las Madre, me cago de hambre Para los conchas amares estos Normal, ¿ah? Está que desordena, gente Sorry, de estar no sabía Puta, me molesta si le desordenas, ¿ah? Oye, sí, ¿no? Yo, de verdad, que Yo creo que no podría hacer una serie con Vegetta Yo, a veces, llego y dejo todo tirado en los cofres Así como en la vida real, ¿no? Sin huevadas, se veguestita ¿Cuántas veces le han roto su castillo? Según se molestará, ¿no? Porque se pasa ahora, pero es un castillo Es que su construcción es su prime Es como, no sé Es como que alguien vaya y me cago en una granja Puta, ¿no? ¿Qué fue? Si no Bien cagón también WildyRex Para tirarle rayos, pero a su casa El clip de El clip de mi casa, tío, es God Mi casa, tío 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 Mi casa, mogollón Mi casa, mogollón Mejor a disponer el nivel 2 No puede ser Oye, estoy viciado, ¿ah? Creo que... Un ratito más ¿Hago más cofres? Mira, el huevón Ah, este es tú, pensé que era el otro huevón Antoni, mira, podemos hacer... Ah, no, pero acá no sé siquiera A ver, a ver, a ver, un momento Te pongo esto y me dices si te gusta o no Porque creo que va a tapar la salida, ¿no? Mira, ya me encargo Puta, madre, la cagué el cofre Mira, ¿ves? Acá Puta, ¿qué me cago? Mira, yo me encargo... Mira, yo me encargo... Estaba diciéndote... Antes que conté todo eso Estaba diciéndote que yo me encargo de los cofres Mira, mira, mira Estoy poniéndolo bien chévere ¿Qué es esto? Vale, vale, es que hay una casa Eh... Que debe ser provisional Porque después se puede hacer más grande Ahorita no se puede hacer más grande ¿Puedo construir este? Después lo rompemos, ¿ya? De última Eh, me parece, me parece Construye Ah, una casa pequeña, mientras Si, si, si Para poner cama, nomás ¿Cómo coloco? No me deja colocar aún No, no, más bien Tú haz otra de estas Allá para los invitados O al costado Al costado Igual esto lo vamos a romper Porque después hay casas más grandes Pongan acá uno al costado Si puedes ¿Cómo te ayudo a construir acá? No, no, no Haz otro tú Porque este ya estoy haciendo ayuda Ah, ok No, pero ¿no quiere que haga los cofres? Porque si no los cofres yo, ¿no? Ya, mejor así, mejor yo, a ver Ahí, ahí, ahí Estoy encargado de los cofres yo Para que Vegettita no se molesta Porque Vegettita se molesta Vegegot Vegettita Ah, no tengo madera Oh, chamare No, quiero que muera Vegetta Ya lo hablaste, estaba joven No, quiero que muera Vegetta, gente Oye, ¿cómo será, no? El día así que muera Rubius, no En el mundo En el mundo Sí, ¿no? El famoso youtuber También conocido Rubén, no sé Rubén Blades Rubén Blades También conocido como Rubius Rubén Blades El día de hoy fue encontrado, este Vivo En su departamento Y amenaza con subir videos Amenaza Vamos para la década, dice No creo que se muera, por mi voz No creo No creo que no mentira Mira, pero como va a tener madera torcida acá, wey, en este cofre que es de madera normal Mira, wey, mira lo que puede ser Pero no tenemos tanta madera igual Granito, granito, va acá Jajaja Jajaja Puta Yo no podría efectivamente hacer serie con Vegetta El hueso, me, donde se pone el hueso ¿Qué sonó, wey, escuchaste? Sí, un rayazo cayó El de mi casa, tío Acaba de caer Jajaja Sonó el mi casa, tío Qué nervioso El real mi casa, tío Mira, los huesos van acá, mira, acá están los huesos, nueve huesos Acá, estas ballestas no van acá, no van acá Luego hacemos un cofre de... basura Esas balletas son basura Eh... Sí, la verdad que sí No, pero... Pucho Bueno, si quieres normal Acá va la seda La seda La seda va acá, porque he visto que hay bastante seda Si quieres seda y lana, las ponemos ahí dos tilas Ya Que también se consigue rápido Luego huevo, leche y todas esas cosas, vamos a hacerlo acá a un lado No me falta tablo Qué raro que me guita Pégale, 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 yo, pégale, yo Son pelea, son, mira Son pelea Son pelea Eh, hay que jugar a pelea Voy a comer acá, a ver si me ataca en el esqueleto Ay, le llevo al pincho, no he peleado nada, huevo Hay que mentir a cosas, huevo ¡Pelea, pe! Mira, ahí va a llevar, va a lutear, va a lutear, va a lutear Se parece a mí Me robaron, todavía dicen Me reporta encima Voy a ir a farmear madera, eh Ah, ya vengo Pégale, pégale Ah, no tengo madera tampoco ¿Qué necesito? Necesito farmear las cosas de la cerradera ¿No? ¿Tengo más madera, no? Hay madera, pero acá, creo, eh Hagan cofre de comida, dice De hecho, si vamos a hacer cofre de comida Un cofrecito para todo lo que sea Oye, cara, espera Antes de irte, ven, duerme acá Porque si, si, este Llegas a morir Te van a mandar a otra casa No, yo soy pro ¿Cómo hay tu cama? Asignar cama Ah, la madre La jateada La jateada del 96 La jateada del 85 Oye, le pongo su cama a ese huevón ahí O la otra casa A ver, ese para otro nomás Vamos a ser los reales vecinos Vamos a tener una cosa ahí Vamos a tener una cosa ahí Ah, por ahí Ah, por ahí Ah, por ahí Ah, sí, sí Acceso directo, sí, rapidito Voy a ir a farmear, voy a farmear La frangüeta también No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Esperemos que se actualicen el juego también Sería bacán no ¿Cuál el de Fortnite? O sea, este digo Creo que el Fortnite lo actualizan a cada rato No, pero.. Este dices, osea que actualicen este Claro, este es de Fortnite, pues entonces deberían también actualizarlo Si hacen eso y tengan actualizaciones, actualizaciones rapidazos, no como Mojang Oye si, la verdad es que si, cuidado, cuidado Minecraft Cuidado Mojang, cuidado Tiene potencial, si tiene potencial gente Tiene potencial Va a haber una Colaco Ninjago, a la mierda No creo eso, hasta que te vuelvan creo Pero es de Fortnite, todo es posible con Fortnite Si yo antes, este, me cagaba de la risa cuando veía a Hall con Naruto y... Ah bueno, ah si Y Batman, los Marvel, los superhéroes, decía ahí, los juguetes que venían en el mercado Se hizo realidad en Fortnite Si de verdad, puede ser En Fortnite se hizo realidad Oye, otra cerradera hay que hacer Si necesitamos un lugar de la cerradera, no Agrandamos el suelo, ¿y si ponemos más suelo de este? Eh, yo diría de... Ah bueno, sí, ¿no? Yo diría de, este, hacer una casa Que pasa que después te dejan hacer casas como que más cuadradas De puros cerraderos, acostado a la otra casa de puro... O quiere hacer uno grande que tenga todo A cerradero, este, mesa No, quiero cerradero una huevada enorme Así por eso te digo de hacer un montón de suelo de esto, grandazo Entonces, lo agrandamos para donde? Porque para acá, de repente, va a estar las casas De repente, hay que conservar, si no, dos de estos huertos Para hacer, eh, cultivos Y otro que sea madera Ya lo demás lo rompemos, si quieres Me parece, me parece, me parece Entonces agrandalo para donde tú veas Pues voy a... Los vagos de Moyam Acá va el secreto, huevón Acá va, ya se va No, yo, ¿sabes qué pasa? Voy a agarrar estos tubos que estás haciendo Porque quiero hacer tablón, huevo Puta, que pescilla Voy a... a terminar los cofres Mira, tenemos cofres de acá de basura Vamos a ordenar de nuevo Vaya bofetada, ¿qué chico será esa? No sé, voy a meter acá Creo que comida Gran de maíz Carne Bueno, este es cofre de comida, gente Garra de lobo Ah, les dije que huevo y leche Como estoy haciendo stream largo Me dice Te extrañaríamos, te toco ¿Dónde te vas de viaje? Se creen que Ya no voy a hacer stream humed así Porque estoy haciendo stream largo y bien Más exagerado, huevo Calabaza también este cofre Oye, no hay cofre más grande, huevo Sí, sí, sí Pero después, después Tenemos que mejorar La aldea Y mejorar de nuevo La mesa de trabajo, creo Avisa, pues Oye, ya mira He dividido, ah He dividido, he dividido este... Pimiento picante Comida Acá hay una sala de comidas Una sala de comidas He puesto calabaza Carne Grano de maíz Maíz Ah, no, grano no, no Luego acá tenemos Lo que sería seda Lana Pluma Leche Pandería huevo Cuidate que sea de... Itens que te sueltan los mobs Enredaderas Pucha, madre, ¿Dónde dejo la enredadera, huevo? Reggaeton, champan Va, enredaderas acá Al lado de los huesos A su mare, Vegetita, está orgulloso, ah Espérate, acá hay más... Más huevadas ¿Qué es esto? Porque hay un mármol acá Ah, chucha, mármol es un mineral, pez Mármol, pez, piedra Que, que, que... Si hay mineral Yo no fui, ¿eh? Yo no fui, ¿eh? Espera, te voy a ponerlo Exactamente para que el beguete no me pegue Ya, acá van todas las semillas de mierda Ahí está Semillas de mierda Oh, ya está ordenadito, ¿eh? Ya, me parece ok, me parece ok Solamente falta la basura que me diste Ah, ¿esto qué es? Está huevada acá Ok, está ordenadito, gente La basura Un cofre de basura voy a hacer, ¿ah? Este cofre de acá que sea del cofre de basura, gente O sea, acá va esto, esto La dinamita es importante, ¿no? El pimiento te da resistencia al frío Ah, Nicodondo Magot Ok, necesito un cofre de ítems varios Voy a hacer un cofre más, ¿eh? A ver, no tengo tablón ¿Tú qué opinas de la música de hoy en día? Reggaetón champán, por ejemplo Me parece que es una letra que educa a la juventud de hoy Mi mamá ya no dice nada, ¿ah? Creo que no sabe de esa canción Ah, pero cuando le mostrabas Todavía tengo tu nombre en mi cuaderno Música del diablo La música del diablo Música del diablo Música del diablo Música del diablo sexualizando a la mujer Decía mi mamá Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Tienes que escuchar nada más, escucha Evayon, escucha, este... Carmencita, cosas así, decía, porque es así, buena música. No, este... Si me vas así, ¿no? ¿Qué es? Ahora no escucha. Creo que no tiene ticto, creo, por eso no sabe. Menos mal, si no estaría... Oh, ya no estoy... O ya su venda ya se linchó, que ya no quiere decir nada, ¿eh? O sea, ya está rendida ya con la juguetudio de hoy, dices. Sí. No la culpa. Y eso no es nada, supongo... Aquí, 10 años más, ¿qué vendrá? Todavía tengo tu nombre de... Quiero la muerte de Lano. No, ese... No, ese ya lo dicen, ya. Sí, ya lo dicen, es verdad, ¿no? Quiero comerme tu caca. Quiero comerme tu caca. Dices que es verdad, ya hay. Tienes razón, ¿no? Soy anticuado yo, soy anticuado. Ese es anticuado. Ese ya es, este, family friendly ya, hoy en día. Y era la muerte de Lano, este ya salía la próxima semana, ¿eh? Entonces... De aquí a una, a 10 años... Eh, quiero cagarte en el pecho. Ya, la, la Deep Web ya es YouTube, YouTube Kids, la Deep Web. De aquí en estos años. ¿Qué mierda? Y el de Dios ahí, ¿qué hay aquí? Dice, YouTube Kids, este, Deep Web. Y sale de Tregor, ¿eh? Sí, pero... Hay que, hay que ser anticuado, dicen los niños. Los niños dicen, ya papá, ya no seas anticuado, ¿qué estás viendo? De si... No. Eso ya es... Oye, pero antes, antes... Oye, estaba viendo un video, o no. O ayer creo, con... Con Valeria. Donde decíamos esto como las huevas, ¿no? No fue el team, ¿no? ¿Qué mierda? O sea, si lo decíamos así, de como meme, ¿eh? Que balda, que funao. Dime, hago, hacho de bosque, hacho del bosque esta, creo. Mira, ¿te das cuenta que ahora el huevón este es de nuestro team? Podemos mandarlo a hacer tareas. Voy a ayudar al pueblo a traer tareas. Medio mongoles de nuestro team. ¿Cómo lo mandas a hacer cosas? Vale, hablemos de tareas. Ayudar al pueblo le he puesto. Tarea de recursos. Refina madera, otra cosa. Tarea de recursos. Sí, güey, bombe. Refina madera. Dale, lo tengo todo listo para cortar unos cuantos árboles. Tienes que proporcionarme un aserradero. Tendré que hacerlo en un día. Vale, vale. Ahí hay que hacerle un aserradero a ese huevo. Eso trae madera refinada ya. O tablones. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Voy a farmear mármol ya. ¿No quiero? ¿Las piedras esas? ¿Qué cosa? ¿Granito? Granito, granito. Voy a farmear granito. Uy, espérate. Voy a acariciar a esta vaca. Qué toro. Acaricia, acaricia con confianza. Acariciar corejitas. A ver. Madera, madera. Me voy a sacar un par de huevos. También un par de huevos. Puta, una araña de mierda. ¿Qué os quieres tú, oye? Esto. ¿Cuánto me hace falta? Me faltaba solo tres tablones. ¿Puedes tener granjita también? Granjita. ¿Podemos tener acá? Sí, 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 sí. Hay que averiguarnos. Hay que ingeniarnos. Hay que buscar tutorial. Nuevas recetas. Tazón y cucharas. Sí, sí, sí. He mejorado la aldea a nivel 3. Me han dado nuevas recetas. ¿Esta roca se podrá picar, gente? Podemos hacer vallas. Podemos hacer ahora... Más vallas, otra cama. Mira, creo que ahora podemos hacer el... Ah, no, todavía no es el cofre. Alan, ¿en qué momento podemos hacer otro cofre, gente? Supongo que el granito como que paumea, ¿no? Debe ser así. Con enredaderas y trigos a través de animales. Enredaderas y trigos. Váganme, dicen acá. Ese chacal sabe todo. Siempre ese chacal es el que... El degrón, el degrón. Todo sabe. Da ganas de marcar. Él parmeaba a lo loco, ¿eh? Vale. Estamos... Todo sabe. Eh, vallesta. Es buen par, es buen par, mire. Un par, es buen par. Dinamita, antorcha, ok. ¿Cómo era gente que... Que podíamos hacer... Voy a llegar a la casa repleta, weón. Tenía más, creo que había looteado nomás. ¿Qué pasó? ¿Tú te acuerdas de este... Recuerdas de la película de Spider-Man, la 2? Donde... Peter, este, detiene un tren. Con sus ambas brazos, así. Un poco de esfuerzo. Sí, sí, sí. Tú cuando ayudabas a tu mamá, así, a comprar al mercado, las bolsas. Cuando cargaba dos bolsas, ¿te sentías? No, sí. Así se sentía. Todavía me sentía así, weón, con ese Spider-Man. Cuando agarraba las dos bolsas, me cargaba a mi mamá. Bueno, se agarró. Eh, la verdad es que... Acaba de agarrar ese meme, no sé por qué, weón. Y mi mamá... Uy, él encima le decía, mamá, ¿por qué compras tanto? Para no volver a ir... No volver a ir, pues sí, hijo. Y pucha, venía con dos bolsas. Y cargaba, peño. Sí, sí me pasó también. Cargaba. Sí, pero no se me decía la misma. Y si me decía, este... ¿Cómo es? A ti te traigo pa' que cargues. Así me decía mi mamá, así. A ti te traigo pa' que cargue, así que ve alistándote. No, y yo decía, ya... Y a mí me convencía, ¿sabes cómo? Ya, ya, te voy a comprar tu chicha. Qué agazón me compró. Ah, tú. Te compraba con chicha, sí. Sí, bien rica, fue la señora que vendió su chicha. Qué amolada. Ah, estaba bien. Y ya, con eso que agarraba, mi nombre, Spider-Man me decía, tía. Mariela pena tu chicha. En bolsa, tía chicha en bolsa. Oh, botella agarrada, así de... Los que tomaron su Coca-Cola, la limpiaban, creo. Y con eso ya tomaba mi chicha. Sí, la verdad que sí. El chicha de... ¿Cómo es? De... Del mercado, poca broma, pero... Las mejores comidas, te encuentras en mercadito, por lo general. Uy, hay un pico con hueso. Vara de madera... Ala, a ver, esta madera es la otra, ¿no? Ah, necesitamos... Ah, en verdad, podemos hacer ese pico ya, hay que hacer ese pico. Acá hay, este... Madera de la buena. ¿Ontra? Voy a hacerme ese pico, gente. Voy a hacerme ese pico. ¿Cómo hago la vara de madera de la got? Acá, ¿no? La vara de madera... Sí, de la nudo raíz. Que, por cierto, necesitamos... Para esto... Ah, tengo acá esto ya. Tablón y granito. ¿Cuánto tablón tienes? ¿Tienes tablón? Y mira, llegó una nueva, una nueva. Hay que repoblar, somos tres. Ni cagando. Espera, que estoy colocando... Si buscas aventuras, he venido al lugar... A ver, a ver. ¿Has venido al lugar indicado? ¿Quién es ella? Si te gusta la historia, seguro que se te da muy bien la arqueología o paleontología. No sé qué cosa diga. He tenido un día duro, como tanto, buscar tesoros. Creo que voy a descansar en tu pueblo. Quédate, mamita, quédate. Mamita, mamita. ¿Me vas a enfermar? Bien, mi pueblo, le voy a decir. Estaría bien. Ahí está. Espera, te voy a agarrar el aserradero, porque ahí ya tengo esto. Ahora lo voy a mandar a chambear. Hablemos de chambear. Tres de hueso me falta. Ayuda al pueblo, tareas de recursos, refina madera. Todos hacen madera nomás. Qué mierda. ¿Cómo agarro? Ahí está, tres de hueso, pam. Y tendríamos el pico, gente. Oye, pasate tablones, verde. Ah, toma, toma, toma. Toma la mitapes. Dividir. Ya, ya, ya. Necesito 15, no me ha pasado guay. Ahora hago un poco más. Ah, ¿quiere 15? Ya, toma todo ya. Igual te voy haciendo ya. A ver, necesito 16. Ya, no, ya me hice, me hice pico, pico verde, hacha verde. La espada nomás me falta. La espada nomás me falta. Oye, ¿para el pico qué necesito yo? Vara de nudo, raíz. Ok, voy a necesitar un poco de eso. Pucha, necesito urgente, estamos urgente otro aserradero. Necesito madera también, urgentísimo. No, no. No, sin huevadas, piola, eh. Juegito, sí, mi respeto para Fortnite, la verdad. El nuevo Hytale. Sí, Hytale, pero más vende humo. Sí, mamá, nunca se ha visto con mi pene parado. Estaba emocionado, yo. Estaba emocionado con mi Hytale. A la mierda, ¿qué me dieron? 34, 34 de granito me dieron. Ah, sí, ah, no, más 7 creo. Por aplicar un rocón. Mano, hace un rato no sé si me falló la vista, pero al caminar contra el piso que pusiste, lo empujaste. Ah, sí, también me pareció, pero creo que no. O sí, ahorita me fijo. Voy a acariciar acá a mi ganso. Que vaya haciendo eso. Uy, concha, uy, verdad, lo empujé, weyó. Acabó de jugar también el... Sí, 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 se puede mover, así no tiene ni idea. Cuidado, cuidado, que va que acabamos nuestro... Ahora ya no sé si está simétrico. Entonces este juego vegetal no lo puedes jugar, ¿o? Se caga solo. La verdad que sí. No estaba loco. Ok. Nos paramos pueblo, necesitamos granito. Para esto vamos a sacar un pico, gente. Te comes granito, pero como enfermos. Estoy comiendo todo lo que pueda para luego no tener que comer más. Una araña, debajo de la piedra. Mira, mira. Lo cambió todo. Bueno, vamos a seguir haciendo la construcción de la parte de abajo. Ah, en verdad, lo empujo, ¿no? A ver. Así, sí, de verdad lo empujo. Un poquitito, por lo menos. ¿Ve? Tengo que saltar o tenemos que poner escalera o algo así para no empujarlo. Es que el ego ve también. Ok. Gente. Llegó el momento de construir piso grande. Tengo 38 de granito. ¿Cómo lo colocamos? ¿Para dónde están los cofres? Por allá. Entonces, colocamos. Exactamente. No, huevón. ¿Sabes qué pasa? Que como se ha movido. Ya no es simétrico. A ver, empújalo un segundo. Ven, ven, para acá, ven, para acá. Ven, para acá. Espera, huevón. Ya, huevón. Ya, huevón. Ya se, ya terminé. Oye, otra casa cerca. Cerca a nosotros. Sí, mira, ves. Hay que empujarlo. Pato, 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 pato. A ver, le voy a empujar un poquito, ya. Pato, pato. Ya estoy, ya estoy, estoy acá atrás. Mira, ven donde estoy yo. Literalmente, acá donde estoy yo. Ya. Ahí, ahí, empújalo para donde estoy mirando. Un centímetro. ¿Así? Un poquito más. Un poquito más. ¿Así? Ahí, no, ahí, no, ahí, no. Mira, ya, ahora. Donde estoy yo. Sí. Claro, para ese lado. Para la izquierda. Para allá. Empuja, empuja. Un poquito, un poquito más. Ahí, no, más. ¿Dónde está junto? No, más. Pero le empujo, le empujo. Se junta. ¿Le junta? No sé. Estorba algo, dice. Ah, pero mira, mira, mira. Este está bien puesto, porque no lo puedo empujar. Mira. Este está bien puesto. Hay que poner así todos, pero que no sé qué pasa con esto. No me deja, weón. Algo estorba, me sale. Algo estorba. What raro? A ver. Mira, acá está bien. Voy a cerrar el edificio. Estamos en nivel 4. Vamos. Mano, lo que pasa es que estorbas tú. Ah, puede ser, ¿no? Ah, de verdad, estorbo yo. De verdad, estorbaba yo. No, weón. Oye, rompemos todo lo demás. No, weón. Esto, esto. Sí. Cuál, weón. No, no, no. Esto de acá lo quiero romper cuando tengamos estas vallas ya. O sea, estas vallas de acá. Las de madera. O sea, para ir reemplazando, para ir mejorando. Pero quiero que se vea así, está bien chévere. Ah, y verdad, hay que hacer techo acá, de verdad. Porque si esto llega a llover, no vamos a poder usar el banco. Las meses de trabajo. Bien pensado, Woody. Oye, pero no puedo construir acá. Vamos a tener que empujar de nuevo. No, booty. Booty. Voy a empujar un segundo. Ah, sí, mira, tiene fuerza. La fregada. Otro objeto de estorba. Oye, no puedo colocar esto. Pasa y coloco acá. Y coloco acá. Y empujo. Oye, podemos hacer otra cama. Cama en can... Hay mejores suelos. ¿De verdad? Sí, seguramente más adelante. Solamente me sale de granito, ¿ah? Pisos. Mira, luego salen pisos. De repente todavía no desbloqueamos. Mira, podemos hacer un armario. Armario modesto. Ropero. Amar, ya lo puse feo. ¿Sí? ¿Lo crees? No lo puedo empujar más. O será porque tengo esto en la mano. A ver. Ya se empezaron a generar esta cunchazo, María. No lo puedo empujar, ¿oh? Está bien puesto. Y entonces el otro... ¿Qué pide la para mejorar? Udo, raíz, tablón y mármol ahora. Tablón tengo. Voy a hacer acá un poco. O no podemos dormir para que se haga de día. Que de día es bien chévere el juego. De noche es bien feo aún. Sí, lo que me ha quedado. Pero no sé, creo que no. Ahí está la gente durmiendo. ¡Uy, mira, mira! Dormen en camas distintas. Sí, pero no son pareja. O nos obligamos, nos obligamos. Pegamos sus camas. Ni que fueran, este... Bueno, no sé, depende. Los obligamos. Cómo suena. A ver, ¿qué más? Hay que seguir avanzando. Mesa de fabricación. Te voy a hacer una espada larga, gente. Vara de madera, goth. Ballesta recurvada, goth. Escudito. Ahora sí, defiende, defiende. ¿Viste la granja ahí? Defiende. Hay que poner luces también, ¿ah? Hay que poner luces también, la verdad. Pégale sus camas. Creo que si le pegamos sus camas, sí se puede. Utilidad, a ver. Tenemos dos cerraderos, ¿no? Sí. Parrilla no tenemos. Ruca tampoco. Ya le perdimos la ruca. ¿Rompe piedra? ¿Para qué se llama esto? Rompe putos. Voy a hacer una parrillita acá, mira, acá al lado. Ya, ya, ya. Tú vas, tú vas, tú vas. Con confianza, con confianza. De hecho, voy a hacer dos parrillas para que... Como si fuera tu serie. ¿Dónde pongas las parrillas, gente? Escucha, ya no sé dónde guardar cosas porque me da miedo que me pegues. Colócalo bien, no mames. No es tan difícil. Fíjate viendo toda la cosa acá. Ah, mira, te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar. Mira, mira. A ver, a ver. No, pero no, mira. Este de acá... Ya. No es tan difícil, ¿ah? Mira, este de acá es madera, normal, ¿no? Ya. El de acá, madera, pero de la torcida, de las cuevas. Ok. El tercer cofre es mármol o cualquier mineral ore. El de acá es semillas. Ajenoso, pero pura semilla la metes ahí. Acá toda la basura, todas las armas rotas, así. Luego, si pasamos para acá al frente, tenemos este de acá que es ítems especiales. Puedes poner pólvora, dinamita, otros ítems que no sabes dónde poner. Ah, más, yo me he visto, güey. Vamos, matan, matan, matan. Ya, luego, este cofre de acá... Es nada más y nada menos que para acá, para son garra. No, ahí no va la seda, ahí no va la seda. Pero ese es dropeo de ítems, dropeo de ítems. No, pero es que ese ya está acá, oh, mira. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Acá tenemos... No, acá no va. Acá va la carne, todo lo que es comida. Comestible acá. Comestible acá. Ok. O sea, por ejemplo, esto. El cofre de acá es para todo lo blanco. Ya sea seda, lana, huevo, pluma. Menos hueso, no hueso. ¿Qué hueso está acá? Ah, ya, dime, mío, no sé. Pucha, acá puse de fibra, acá puse de fibra. Y la redera, la redera también. Ya, ahora sí, ahora sí, ya entendí. Ya, ya está. Este es orden, me adicto. Oye, flechas. En el lugar de ballesta, voy a poner acá. Flechas en la zona de ballesta, pongo. Ya, entonces, ese es el orden. Ahora sí, tenemos una parrilla. Mira, acá tenemos parrilla. Mete la carne acá, carne asada. No tengo nada. Huevo frito también podemos hacer. Maíz. Hamburguesa picante, a la madre. Se puede, what the fuck. Comela para curarte, reduce el hambre y aumenta temporalmente la resistencia al frío. La parrilla. ¿Tú sabías que yo me compré esta parrilla y de regalo me vino a una casa? De regalo tiene este pueblo. Está bueno en los cartones. Ah, cagado. Mano, y el Vice City, ya casi, ya casi. Oye, bien tarde, ¿no? Sin cuidado. ¿Quieren que juegue Vice City aunque sea tarde, gente? Igual lo va a subir a YouTube aún. Pregunto nomás, no, pregunto. La zona es pesada, no me diré, lo que te piden Vice City. Madera, garra de lobo, vara de madera y cablón. Más cagado, se movió, weón, el pipíxon. Hace rato, weón. Sí, seguros. Ok, pero gente, primero tenemos que farmear acá, pues. Mano, ya son vacaciones, ¿ah? Repeten, repeten la comandia, gente. Repeten la comandia. Mano, sigue jugando el mundo leguito, dice Zero Chroma. No se diga más. No se diga más lo que pide el público. Todos han pedido... Todos han pedido lo otro. Hay que darle al público lo que quiere. Nos debemos a ellos, nos debemos a ellos. Lo que el cliente pida. ¡Tamario, weón! ¡Qué enojadas, pobre! Oye, pero un día nomás que... Mañana, mañana te la informes de la ciudad. ¡Cuatro horas! Es que está piola, estamos aprendiendo juntos. Está muy chévere. Sí, está muy chévere. Yo, esto no lo aprendo yo en la universidad. En cambio, Vice City sí me enseñan. En la vida real me roban. A ver, gente. Ya sabemos que tenemos un mes de crafteo, aserradero, y esta jugada que es para la aldea. ¿No? ¿Qué falta? A ver, a ver qué falta. A ver si saben muy... A ver si muy, muy... A ver si quieren ir a Vice City ni saben. Mano, haces esperar por las huevas. No, ya, sin huevas... Yo normal. Me quedo y juego Vice City. Pero, por la hora... Por la hora... Acepta. Acepta por lavar a la gente. Yo digo, mira. A las dos. Dos de la mañana. Dos de la mañana, gente. Van a ser... Van a ser las dos en veinte minutos. Ahí le metemos, si quieren. No pueden hacer nada, ¿no? ¡Es peleado! ¡Ay, es peleado! Se pueden dormir tarde. ¡Ah, ya! Nadie quiere Vice City a la firme. Y hay un men que quiere Vice City abajo de él. Hay que estar peor en el mundo leguito también, ¿no? Pero Vice City también es chévere. Es como decidir entre mi mamá o mi papá. Complicada la respuesta. Ya, a ver, este... Necesito más vara, creo, gente. ¿Qué queremos hacer? La ruca, ¿no? Mano, sigue jugando mundo leguito. Voy a jugar hasta la 2 mundo leguito. Hoy, sí, tienen razón. Hay un bujo. Acabo de reparar todas mis herramientas en congo. ¿De verdad? Sí, y eran dos hachas de verdes y un pico, ¿verdad? Voy a ver cómo repara, voy a ver. Lo van a reparar, lo van a reparar, ese bujo. Mano, me da igual la verdad, dice. Ok, ok, no se preocupe. Si es peleado, encima podemos darle. Tablón, vara de madera y garra de lobo. Garra de lobo ya no tenemos, no tenemos que farmear. Tablón podemos conseguir acá. De hecho, creo que puedo meter más. Pam. Y me faltaría, nada más y nada menos para la ruca, una vara de madera. A ver, se haga esto. Ahí está, una vara de madera. Cambiamos receta y depositamos. Está sencillo, va a entender también. Yo cuando empecé a ver tu string que estaba jugando, decía, a la madre, me da difícil entender este juego, pero no. No, 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 es que está hecha también para que... Para que nos ayuden a los niños. Para los niños de hoy en día, a los chavos. Sí, para los niños rucos. Para los que cantan su... Quiero chuparte el pene. Qué mierda. Amai, los chavolitos ahora cantan eso. Qué boletos están con cienes. Sí, yo. Son los niñitos. Allá me da miedo, ojalá que mi sobrinita, mi sobrinito no estén cantando esto. Me da miedo. Castígalos, escucha a ti, castígalos nomás. Amai, voy a visitarlos. Ojalá que no. El otro día vi un TikTok. Qué mierda. De... No, no era un TikTok, era en Twitter. En Twitter, este... Viste que en Twitter siempre se quejan, ¿no? Cuando se hacen en un video, así de verdad. Ya. Un huevón se estaba quejando. De... De cómo TikTok ahora cambia a todos los chavos, los niños. Y, este... Y, literalmente, estaban dos niñitos, ponle. Eran hermanos, creo. Una niñita y un niñito. De... ¿Qué? Ocho años. Nueve años a lo mucho. Sí. Menos de diez, ¿tenías? Sí. Estaban bailando su tren, así como... Tren, ¿no? Así todo... Bueno, no era un tren así... Feo, ¿ya? Un tren de bailes y todo eso. Pero estaban vapeando los dos. Ah, ¿en serio? Sí, no. Ni cagando, chibolitos. Estaban vapeando haciendo su tren, grabando su TikTok. Ni cagando. Bien cagado. Creo que eran martillazos en el ano, el tren. ¿Pero así chibolitas o qué edad tenían? Chibolitas, en el ano de diez tenían. Por eso que estaban que lo... Estaban que se quejaban en Twitter. Bien cagado. Uy, ya está ahí, mira. Dividir... Vamos, 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 cinco. Ahí está, entonces necesitamos a mi gente. Martillazos en el ano, ni cagados. ¿Otos sabías que el men de... ¿Cómo se llama este, weón? El que canta Martillazos en el ano. Y el que canta también Quiero Chuparte el TN. ¿Cómo se llama gente ese? Danny Flow, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Bueno, ese weón, ¿sabías que tiene dos novias? Sí. Sí, lo vi en TikTok. Tiene su poliamor, creo que se llama, no sé, algo así. Danny Flow, ahí está. Tiene dos novias, ¿no? Y este, en sus conciertos dice que va con las dos. ¿Ah, sí? Sí, don. La cagada. Por eso ahora mi primito quiere tener dos novias. Mi primito, ¿qué es lo que hay que ver? Dos Barbies, tiene dos Barbies. Juega con dos Barbies. Se turna. Bueno, Marte le toca a la Barbie y Rubia. Dos Barbies. ¿Dónde le coloca esto, gente? ¿Dónde le coloca esto? No, esto tiene que ir por acá. Son las primeras máquinas. Oh, ya puse una rueca. Tenemos acá hilo de seda, cuerda, cordón, hilo de lana. ¿Qué más? Si seguimos avanzando, rompe piedras. ¿Para qué es esto, sabes? Eh, el rompe piedras, no me acuerdo. Ah, te pie, mármol. Sí, estoy llevando mármol. Pero igual, no me acuerdo para qué es esa, güey. Para cosas de aldea. Marcador del mapa. Marca la ubicación en el mapa. Uy, eso está agota. ¿Cómo lo está eso, pero? Como para marcar la casa. Aunque la casa ya la marcamos con una cama. Creo. Sí, pero igual, igual, igual. Igual por si acaso. Voy a meter más de esto. De esta manera ya no me sirve, gente. Tiramos para acá. No tenemos casi nada de mármol. Eso tiene que ser afuera, ¿eh? En la cueva, digo. La flechita. Eh, ¿cómo vamos con la comida? Tengo que comer. Lo bueno que no se malogra la comida como en Minecraft. En Minecraft se malogra. Sí, aparte. Ah, no, no se malogra, ¿no? No se despaunea tampoco. No, en Minecraft no se malogra. Pero se despaunean las cosas. Acá no. Es verdad. Ok, esto de acá requiere granito. No tengo granito, gente, ya. ¿Dónde era el granito? ¿What the fuck? ¿Y el granito? Oye, ¿sacaste todo el granito? Te voy a dar granito, verdad. Eh, no. ¿Este era el cofre de granito, no, gente? ¿O era este? Era este, al lado de mármol. O sea, seguramente lo saqué, pero no para llevármelo. Tengo acá un poquito. O sea, capaz lo use para... Ya. Lo estoy llevando un poco. Ya me estoy acordando. Estoy llevando un poco. Soy gay, pero ese mensaje desaparecerá, dice. Ja, ja. ¿Por qué no eres gay abiertamente? Claro, pero... Tiene que seguir el ejemplo de Darick, por ejemplo. Está de moda. Está de moda. Está de moda, Sergei. A mí no de hoy. Agarraré esto. Es un arañito. Ya está. Oh, está chévere, está chévere mi farmeo. Mi farmeo está chévere. Estoy agarrando un montón de granito. Y resisto a las piedras enormes. Se me farmea bastante granito. Universo para el mundo, Warland. Ya. What the fuck? Lo mani, feliz cumpleaños. Uy, lo mani. Su cumpleaños, oye. Después de tanto tiempo. Después de 12 meses. Tuvo que pasar 12 meses. Ala, madre, pobrecito, ¿eh? La verdad es que sí. Una luz, una luz. Me voy. Le metí el real farmeo. Y además se exprimió. No puede estar este jugador. Encontré un cofre, encontré un cofre. Ala, mierda, ¿qué le más de día? Toma, se me fue, se me fue. La fregada que la... La hadita esta te espera, ¿no? Ah, ya, me voy a dar el cofre. Está al frente. Sí, 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 te espera. ¿Te está yendo? Te espera, mierda. A ver, fíjate que hay. Porque si hay una llama, fíjate. Que da, yo nunca supe que da la llama. ¿Una llama? Sí, te podías pegar una llama. ¡Uy, humanos! Mátalos, mátalos, por lo menos. Los fundos argentinos son malos. A no ser que estén en nuestra aldea. Esperen, gente. Ahorita saludo a Rafael en su cumpleaños. Venme, chape, gente. También, chamay. ¿Cómo se consigue los que estén verdes? Pero me estoy retornando al boss final. Ganando. Uy, espérate, ¿de dónde estoy? Ah, pues, estás a otro lado, güey. Sí, estamos por acá, la casa. Sí, sí, ya ve. FC para nadie más y nada menos que el Rafa. ¿Rafa él se llama? El Rafa. El Rafa. El Rafa. Ah, el Rafa. Rafa Bolinesio. Rafa Bolinesio. Rafa Bolinesio. El cumpleaños. Para Alan, eh. Ah, para Alan. Ok, para Alan. Un saludo para Alan. Que está vivo. Que está vivo. Se llama Alan, oh, es más enojado. Ah, un saludo para Alan, oh. Que está vivo. Es Elizabeth, total. Ah, se llama Alan, Rafael o Elizabeth. ¿Cómo se llama? Un saludo para Elizabeth. También su cumpleaños. Su cumpleaños. Un saludo para Elizabeth. Ah, eran varios cumpleaños. Hay un pata que tenga esa moleta. Me dice que los puedo mandar a chambear. Pese a los de la casa. Me dice, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a farmear si no tengo ni una mísera mesa de trabajo? Ah, la mierda. Ah, la mierda. Dicimos que lo hospedamos. Por favor, dame una mesa, ¿no? Por favor, dedicada a la mierda. Voy a hacer dos mesas. Me recomiendo muchas veces. Oye, huevo, la tigresa en el oriente ha llegado. ¿Qué es esto? Ah, sí, está este... Tigris. Está en esta madera. Uy, de donde vengo me llaman mujer, tigre. Pero tú puedes llamarme bengala. Miau, puta, ¿qué es esto? Es agradable ver una cara nueva en la ciudad. Y si tuviera Leoncaraf acá, se le emocionan las hormonas. Esto es una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en mi vida. Qué bueno que Leoncaraf no está en la serie, gente. Pero si no estaríamos ahí con Leonhot, no Leoncaraf. Llevo tiempos en dormir en una cama cómoda y calientita. Me encanta tu aldea. Creo que pasaré la noche aquí. Ya, duerme acá. Bienvenida, bienvenida. Pero necesitamos... Creo que todavía no podemos, este... A la mierda, has puesto tres fábricas, ¿no? Sí, pero que no jodan. Está que jodan eso, mierda. Para que no jodan. Está mejor el pueblo, carajo. Ahora sí podemos reclutar a esa compañía, son malos. Voy a ver, ¿qué está, qué está, qué está? ¡Viva acá, viva acá! ¡Ah, espérate! Necesito hacer una cama, voy a hacer una cama al toque. Todo eso, todo eso. Yo no sé hacer esa hueva. ¡Ah, todas las camas acá! Todas las... Sí, pero lo que van a sacar nomás. Te necesito una madre. Rompe, no me dan confianza. Yo me encargo de colocar... ...el marcador. Vale, vale, vale. En el centro del lugar. ¿Cuántas madres la tenemos? ¿Cómo le ponemos? Elegir icono, ¿qué icono tiene que ser la casa? Verde, ¿sí o no? Lo que quieras. Ahí me da. Mira, abre el mapa. A ver. No hay nada. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi. Que está, que lo tapas tú, pero no lo ves. Ah, ok, ok, ok. Mira. Otra cosita. Al lado de la cueva, al lado del agua. Uy, bien grande el mapa, ¿no? Ahí está, listo caminita. ¿Dónde está la estúpida? Bueno, no es un gato, en realidad, ¿no? Craftea todas las cosas, luego descubres que hace cada cosa. No mames, no, le dije que no. Antes de craftear todas las cosas, lo que voy a hacer es meter más esto. Continuar, sí. Siente como en casa. Ahora a chambear, ya acaba de llegar. Hablemos de tareas. Ayúdame con el pueblo. Tareas de comida. Prepara comida. Oh, la verga, no. Vale, hay que hacer una parrilla, hay que hacer una parrilla. Ok, yo ya hice parrilla, ¿ah? Ya voy a hacer dos parrillas. A costado de esto. Sí, póngalo, 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 póngale dos parrillas. ¿Qué más se puede hacer acá, perdón? Maíz, huevo y hamburgueso. ¿Qué no me deja hacer esto? Ok, ¿qué más? Tenemos acá plaza. Establece una aldea en la zona circun... Circun... ¿Qué dice? Circuncisión. Ah, no, esto ya lo hiciste, ¿no? Parcela de jardín. Planta semillas dentro y míralas crecer. Uy, fertilizante. ¿Cómo consigo tierra? Ah, con pala, con pala, con pala. Pala. No he hecho ninguna pala todavía. Vamos a hacer una pala, gente. Acá está la pala. Vara de madera y tablón. Ok. Vara de madera y tablón. ¿Qué me pide ahora para me agarrar la aldea? Loza de granito. Se puede fabricar en materiales de construcción. Se obtiene materiales de construcción. Espera, tengo que hacer un rompefoto. Vara y tablón. No son rompefoto, ya. Lo dijo. Oye, lo dijiste. Tú no puedes decir pala porque si no eres el Lodijo. De verdad no puedes decir pala. Ni remix. No puedes decir ni pala ni remix. ¿Qué era, gente? Loza de... ¿Qué? Loza de granito. Dos balas más. Yo soy el Lodijo. Así es, gente. Lodijo. 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 ¿Por qué los BMS eran así antes, ¿no? Lodijo. No sé. Me acuerdo de mi Fukencio, normal. Más boomers, no me va. Fukencio, ¿eh? Nadie se acuerda esa mierda. Mi pregunta es así. Sí, me va, no. Más boomers, Fukencio. Decirlo suena bien boomer. Hasta decirlo. Oye, quedan seis minutos para dejar de jugar. Mañana la seguimos. Normal, ¿eh? Yo tengo que hacer el Lod. Va a hacer el Lod. Yo voy a hacer mi bajistión. No hicimos a tapar, güey. Es verdad. Oh, es verdad. Mañana... ¿Se puede decir lo de Gloglo? No, ¿qué va a ser? Lo que pasa es que yo quiero grabar mi video probando de Rappi los menos puntuados. Lo más... Lo más cagados. Sí, no hay igual. Y como Gloglo está por acá, le va a decir si puede venir para serpe entre todos. Sí, ya subió. Ya subió, ya subió. Ya, ya. Ya, le va a decir que venga mañana. Normal, en la tarde, así como en la noche, así. Grabamos eso y luego lo botamos para jugar Mundito Lego. Lo botamos. Lo voy de tarde ya. Tengo cosas que hacer. Y vinimos a un mundo Lego. Mundo Lego. Surgió algo, ¿no? Tiene que ser una cosa acá. En el mundo Lego. Un accidente ha corrido el mundo Lego. Un accidente. No, mentira. Pero, o sea, ¿a qué hora sería? No sé qué hora sería. No sé. Hay que preguntar a ellos. Le da a preguntar, le da a preguntar. Guardamos esto por acá. Oye, no te olvides de juntar las cosas, ¿ah? O sea, me refiero a los ítems. Oye, verdad. No los tienes por tirar. Oye, verdad. Este... Gloglo no iba a venir hoy día a dormir acá. No sé. Me mandó su ubicación. Dice que está cerca. Pero no, no, no está acá. Ay, me había asustado. Yo de hecho también pensé eso. Uy, tengo pluma. Pluma gay. Pluma, pluma gay. ¿Dónde colocó pluma? Uy, más enemigos, bebé. Cada vez llegan más enemigos, ¿ah? Lo abandonaron, dice. Bueno, ni modo, gente. Primero su ley. No, 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 no. A más, hay que lejos acá. Tienen que joder. Esperen, no jodas la casa. No jodas la casa. Caramba, hay más bichos. Es como suelen a pelear, a defender el barrio. Papi, yo no estoy solo. Oye, ¿saben que se nos sacaban las garras de lobo, ah? Ah, hay que ir a cazar en estos días. ¿No hay habilidades acá para desbloquear? Eh, desconozco, desconozco. Desconocía y desconozco. Ok, ¿qué más, gente? Ya tenemos todo esto. Me gustaría conseguir, ah, quería conseguir la tierra. No, para eso me hice la pala. Vamos a probar ya. ¿Debería eso, no? A ver, ¿dónde cabo con esto? ¿Acá? Lo enfriaron. Ya lo enfriaron, pero se me lo suelito. ¿Qué más, gente? Sí, loco. Soy leí. ¿Estás dejando tierra, vean? Va a llegar ya la gente acá, ¿verdad? Acá ya no hay algo. A ver, ya tengo tierra, gente, para hacer esto. Y me falta fertilizante. ¿Cómo se consigue fertilizante? ¿Alguien sabe? No quiero un Watan. Ah, con caca, con caca. En animales, cuando hagamos granja, va a sacar caca. Ellos Watan solo. Sí, sí, ya después de un tiempo Watan total. Se me refiere mi espada. Tengo una espada poderosa. Voy, voy. Yo he venido a la mierda sin espada. ¿Qué mierda? A ver, una espada poderosa. ¡No podemos! Solamente podemos hacer la espada de madera. ¿Más asqueroso? Yo no estoy solo. Eh, barra de madera. Pam. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Están atacando, gente. Va a comer. ¡Defiendan, huevones! ¡No tengo armas! Llego, llego. Tengo que matar con un esqueleto. ¡Quedan tres minutos, huevón! ¡Aprovechad al máximo! ¡Quedan tres minutos! ¡Defiendan para diversión! Después llega, este... ¡Vay, ZZ! ¡Vay, ZZ! ¡Sí, ja! ¡No, igual es chévere la E-City, ya! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí quiero jugarlo! ¡No lo quiero dejar, sin parar más! ¡Sí, lo quiero jugar! ¡Pero es que también está chévere esto! ¡Ja, ja! ¡No sé qué decidirme, huevón! ¡Chamari, cómo me decido! Problema del primer mundo. ¡Sí, don Chamari! Necesito ayuda. Voy a subir mi TikTok. Necesito ayuda, llorando. Voy a subir mi TikTok. No sé qué decidir. Psicología. ¿Viste psicología? Necesito ayuda de todo el mundo, por favor. ¡Tengan todo lo que están haciendo! ¡No sé qué decidir! ¡Y llorando! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tengan todo lo que están haciendo! ¡Más agarra! ¡Ah, me ha agarra! Sí me acuerdo cuando... No sé qué universitaria subió su TikTok llorando, porque su iPhone 14 meses que le pasó. No sé qué... Ah, yo, porque no cargaba. No, no, porque se le acabó la batería más rápido que su celular anterior. ¡Llorando! Subió su TikTok, ¿no? No, creo. Problema del primer mundo. No cargaba su iPhone. Cargaba lento, gente. Hay que ser teletón. Hay que ayudar. ¡Uy, cuncha! ¡Respeten! ¡Me ayuden! Puta, no... No soy nada. Ya tengo mi espadita, ya tengo mi espadita, ya. Ya, ok. Hoy quiero que salga de día para conseguir caca. Necesito caca, caca, urgente. ¡Uy, qué es esto! Molino de grande, mira. Tritura los alimentos hasta sus elementos más pequeños. Elimina las semillas. Ah, ¿y para qué hacer eso? Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Primero necesitamos losas. Espera, ¿estás sacando esta huevada para hacer para mejorar el mundo? ¿Me mejorar el mundo? ¿O la aldea? La aldea, la aldea. Ah, sí, te pide losas, ¿no? Ya, toma, toma. Voy a hacer dos, ya voy a hacer dos de estas huevadas. ¿Qué mundo? Hoy no puedo abrir huevadas, no puedo entrar normal. ¿Qué requiere, qué requiere? Eh, me faltan... Me estaban 30 de esas huevadas. Esas piedras, ¿qué tal tengo? Tengo... Eh... ¡Ah, ya lo mejoraste, ya! Ah, no, este no es. Me faltan... Ah, en la mierda, me faltan 19. ¡Más cagado! No puedo hacer otro corta... Corta piedra. Eh, ¿cómo consigo mármol en la cueva, no? Se generan ahí. Eh, sí. No está la cueva. Vale, está para acá. Vamos para allá. Vamos a la cueva, gente, a la cueva. Ya, regresando, conseguimos el... ¡Oye, son las dos! ¡Son las dos, dice! No. No. Son las dos. Bye, city. Mentiroso. Abuso del poder de los mods. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué es esto? ¿Has puesto una construcción acá? Ya mira, agarro mármol... Y ya lo dejamos acá. Ok, 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 ok. Puta, yo no me ubico. En la cueva me pierdo, ¿ah? No, pero he dejado una construcción... ...medio brillante. De lejos se ve. ¿La construcción brillante? Ah, sí, ya la he mirado. ¡No encuentro mármol, gente! Ah, esto debe ser, ¿no? El mármol es la piedra blanca, esa. La negra es el granito. Este es el granito. Sí, era el granito, mira. ¿Cuántos puntos ya? Mármol está abajo. Acá está mármol, mira. Ah, la verdad que no tengo nudo de raíz. Agarro esto, me voy a la casa a dejar las cosas. Y ya, go by city, gente. Go by city. Alta 10 más. ¡Mira, mármol! ¿Cómo pico lo de arriba, huevón? Voy a ver si el trucazo... Voy a hacer el trucazo este de... ...del cofre. El chat, peta, que te vuelves loco, con la dictadura. Es que el mod quiere que juguemos esto. No, ¿qué queremos? A ver, ¿qué quiere el mod? O sea, ¿los mods qué quieren ahorita? Haz encuesta en tu chat, a ver. No, ya la apuesta ya ganó. Creo que ganó by city, creo. Ah, ok, ok. Amarañas de mierda. Oye, te lo cazas, huevón. La huevón es que ya no tengo madera para esto. Ah, no, si, si no me lo da. Chucha. ¿Qué triumpió? ¿Qué triumpió? No, no, ¿sabes qué cosa? Espérate, a ver. Más bubiado. No, sí, bueno, sí me dan los... No, ahorita me voy, gente, tranqui. Ahorita me voy, ya. ¿Me quieren matar o me quieren matar? Voy a salir de acá y ya nos vamos. No, te dije las dos. Y ya me apase ya. La aldea. A la mierda, covalentos. Ay, no vale. Duta que te diviertes y mío. ¿En serio? No vale, pues. Y ahorita, ¿tú estás bien? Me salgo. Tengo que hacer cosas también, cosas. Oye, estoy adulto. Pongo. A la mierda, podemos hacer un... Uy, podemos hacer un pabellón. Estos son para aserraderos. Digo, para... Sí, para aserraderos. Para espacios, grandes. Ahora ya podemos tener este... ¿Cómo es? Lugares magas. Sí, ya lo dejamos acá para mañana avanzar más. Losa de mármol, ahora también. Losa de mármol. Y para mármol, ¿cómo no tengo mármol? Yo no tengo mucho porque estaba gastando en esa hueva. ¿Sabes lo que me da miedo? Que en Vice City yo me vicio también, ¿no? Lo que me da miedo es que mañana entre y alguien más jugó más que yo. Que todavía ha jugado más que yo, en realidad. Ese es mi mayor terror. Nueva inseguridad. Nueva inseguridad, que Andalicra me había jugado más que yo. No creo, yo lo voy a jugar en stream nomás, porque si lo juego afuera, no suben un video, no suben nada. Aparte apareció con Julio y Amande. Ya hice todo lo que quería por hoy. Para mí yo no estoy solo. Gente. Hemos trabajado lo suficiente. Vamos a ver los progresos del día de hoy para terminar. Tenemos fogata. Dos parrillas. Tenemos sala de cofres, por aquí y por acá, ordenadito. Dos cabañas donde duermen los cojudos. Acá está, mira, cuatro camas donde duermen. También tenemos nuestra propia casa, donde tenemos nuestras propias camas. Luego tenemos acá esta tarada que está cultivando. No sé qué está haciendo. Reuniendo parangüesas, creo. Tenemos este lugar que no sirve para nada. Suelo de la aldea. También su ruca, ¿no? Para craftear. Rompepiedras para más materiales. Acá está la... Este es el centro de la aldea, ¿no? Luego, ¿qué te pide? Mira, luego me pide vara de madera, losa de mármol. Ya pide cosas más. Ah, losa de mármol. Está medio pendejo. También tenemos por acá mesa... Una mesa de crafteo y... Ah, no. Tres mesas de crafteo. Solamente que estás en nivel dos. Sí, sí, sí. Ah, chucha. Ok. Ah, mira, acá está la salida de la cueva en la que habíamos dejado también los acerraderos. Ah, sí, peñada igual. Tenemos estos dos. Que son acerraderos. Eh, y creo que eso es todo, gente. No conseguí excremento. Voy a ver tutorial cómo conseguir caca. Encontré caca, coche, man. Yo no necesito ver tutorial. Realmente tienen que cagar ellos. Llega la caca. Ok, espérate. Antes de irnos, lo último. Ah. ¿Ya puedo hacer esto? Parcela de jardín. Ya puedo. Vamos a colocar acá. Encontré caca, carajo. ¿Dónde lo coloco? Miren, encima. Caca. ¿Qué hago con esto? Acá siembro cualquier cosa. ¿A qué nos conviene sembrar? Dejo esto y ya me largo. La verdad es que podemos hacer. ¿Cuesta, maíz, calabaza o trigo? Yo creo que nos va a servir más trigo, ah. No, trigo es bien feo. Maíz, creo. Calabaza, maíz, ¿no? Tiene un montón igual. ¡Bland! Está creciendo, gente. Está creciendo. Bueno. ¡Suficiente! ¡Suficiente, gente! ¡Mano, ganó el ego! Oiga, ganó por poco. También la gente quiere este. Ganó el ego, dices. Pero ya quedamos en que a las dos vamos a jugar este Vice City, ¿qué? Además, Dari tiene que hacer sus slots también. Sí, la verdad es que igual ya ni a ver. Sí, sí, sí. Esto es una serie de dos, pues. Ay, pero está avanzado el mundito, ¿eh? Está avanzado el mundito. Ganó Metal Gear. Juega lo jugador hace meses de segundo, no lo supera. Supera la mano, no lo va a acabar. Metal Gear, el juego que nunca abandoné. Igual no podemos hacer nada más, porque, bueno, lo que sigue es el molino de granos, que están pendejos. Loso de granito, requiere un montón. ¡A la mierda! ¡Corre, huevón, corre! ¡Casi me cagan! Loso de granito 20. ¡Supéralo, dice! No, gente, ya. Eficiente. ¿Ok? Ya, oye, vete tú, pe, para yo salir. ¿Te da miedo que avance? Es tu mayor terror. No avances, pe, vete. De hecho, verdad, espérate. Ahora me sale algo, y fíjate si te deja estar en el mundo. Uy, creo que no, ¿eh? Me está botando. ¿De verdad? ¿Cómo va para compartirlo? A ver, espérate. No sé cómo sea para compartirte. Porque podemos compartir mundos. Ahora voy a eliminar mundos, ¿te imaginas? No, huevón. No, huevón.